Vale, debería estar grabando ya, así que... Podéis apreciar a Cuernos de Acero con su bata, haciéndome la competencia y comiendo. ¿Estás en Twitch ya, Ander? Vamos a ver. Tú me ves a mí, tú no me ves, estás viendo a mí ahora, ¿no? No, es que no sé por qué... Porque yo a ti sí. O sea, claro, estoy viendo Twitch y digo, pues no me ves. Sí, lo que está diciendo Nayar es privado, que te hagas cuidado, ¿eh? Ya, ya sabéis que habéis visto vos. Entonces no creo que diga nada raro. Ander, Ander, The Uber está conectado también. Bienvenido, también lo está escuchando. Claro, claro, bienvenido. Dile que cobramos lo mismo, incluyendo las conversaciones privadas de mi mujer. No, no estamos que lo tiramos. Dos por uno. Falta el máster. Y falta Neco. Y, Mauri, ¿tienes cámara? Yo no estoy en la cámara y yo a mí me veo. ¿Te has subido el mejor nada que al final? No, 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 te lo lío. Tengo que pensar mucho. Ah, entonces no. Hay mucho... Bueno, lo tengo subido, ¿eh? Pero tengo que cambiar hechizos. Lo tienes muy subido. Bueno, está subido. Yo a Mauri no la veo. ¿Vosotros veis a Mauri? A ver. Yo a mí sí, a mí mismo me veo. Mauri, dale a reconectar. Dale a reconectar que no... Que no te ve nadie, ¿eh? Ya, je, tío. Tengo que hacer mucha mierda aquí. A conocer esto, montaré bien el ordenador. ¿Pero qué dices, loco? Hola, Mauri. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ya te veía antes, claro. Pero no a través de la cámara. Ahí está el redactor. Redactor top. ¿Qué rato está? ¿Cómo? Ah, claro, estás viendo... Sanaptic contra... No, no, no. Estoy viendo el partido de Misfit contra Fanatic. ¿Eso? Fanatic... Sí. ¿Cómo? 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 Chicos, en la hoja de personaje... Donde pone tamaño de... En la parte de conjuros, arriba, hay tres marcadores, que son la actitud mágica, el CD de salvación conjuro y el bonificador de ataque de conjuro. Ajá. Al subir de nivel, yo he subido todo y eso... Se ha quedado igual. Se ha quedado igual. Así es. Y como ha sido una mejora de característica, yo me he subido la sabiduría de 15 a 16. Entonces, ahora mi sabiduría es 3. Más 3, sí. Más 3. Y estos dos marcadores dependen de la sabiduría. Por tanto, deberían ser 13 y 5. No, de la carisma, ¿no? De carisma... Yo tengo aquí... No, 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 no. 8 más competencias... Mauri es clérigo. Mauri es clérigo. Es de sabiduría. Y le digo, ¿no es carisma? ¿Cómo yo? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? Que no, que no. Carisma es para el brujo y para... Y para... Paladín. Paladín. Paladín a la taza. Bueno. Total. Yo no tengo que saber. Eso de la misma rama, casi. Pues no, yo tengo sabiduría. Mi aptitud mágica es sabiduría. De hecho, el Paladín debería ser sabiduría, pero bueno. Bueno, total. ¿Qué debería ser? Ahora, 13 y 5. Uno más. Pero no se me cambia... No sé si sabéis dónde está eso... Un segundo que te lo miro. Voy a mirar a ver si... Se está grabando esta mierda. Porque tengo... En la página principal tengo todo sabiduría 3 más 3... No sé qué. A ver. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, sí. Eh... Sabiduría. Tienes más 3. Perfecto. Betalán de 10. Sí. Actitud mágica es sabiduría. Eso... Es... Ya está. Sin más. Sí. Esto no. Bonificador de ataque de conjuro es... No, eso no sé. Eso no sé. Competencia más sabiduría. Que es 2 más 3. Igual a 5. Igual a 5. Y C de salvación es 10. Es 8. En mi caso. Más competencia más sabiduría. Que es 8 más 2 más 3. O sea, es 8 más el bonificador de ataque de conjuro. Básicamente. Sí. Más fácil. Más fácil. Pero no se me cambia. No sé de dónde tiene que cambiar. No sé de dónde tiene que cambiar. Eh... Espera. Ahí no te deja torretear. No. Es no. No, no, no. Ni... 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 No debería, ¿no? No. Es como que depende de otros números, pero los otros números están cambiados. Bueno. La competencia... Yo lo tengo ahí 6 y tampoco me ha subido, eh. Pues mira. Pero a ti no te puedes subir. Si tienes 18 y más 2, es 6. Es lo máximo. A menos que tengas más de 18. Lo tuyo es carisma. Claro. Tú tienes carisma y... Carisma tengo 18, sí. Pues eso es más 4. Y más 2 de competencia... 6. 6. Pues ya está. Eso lo tienes bien. Pues ya está. Sí. Pero yo no. Pero Mauri tenía sabiduría 15. Y la ha subido a 16. Con... Porque ha subido a nivel de 4. Porque ha subido a nivel de 4. Sí. Y no se ha visto reflejado. Eso. Eso. El resto de cosas, sí. Pero eso justo... Esos dos valores... No. A ver, que me pueda acordar, pero... No, no, no. No, no, no. No tiene sentido, hombre. Para eso está, ¿no? O sea, ahí he estado mirando, pero... Un montón de cosas. No, y aquí además no debería... No, y aquí además no debería... ¿Se ha conectado a Mena? Me ha mandado. 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 Eh... Es por si había al menos uno en algún sitio puesto mal. No, no, no sé por qué. Unificada. Unificada. Vamos a cambiar... Sabiduría a otro número. Por ejemplo, 12. Y a ver si se cambia. Sí, ha bajado. Sí, para abajo sí se cambia. Para abajo sí te cambias, ¿no, cabronazo? Pues la cuenta estáis haciendo mal. Ahora sí. Ah, bien, se ha cambiado. He cambiado el número a otro y luego otra vez a 16. Y se le ha cambiado. Estúpida. Le faltaría refrescarse por algún motivo. Uy, esto no es lo que quería yo. Yo al final tantas vueltas, tantas vueltas con los... Sí. Los dotes al final 18 a vueltas. Lo de las dotes creo que sí que es, si te permite el máster, eh, Ander. Máster. ¿Eh? ¿Qué te dije? Perdón. Que... Lo de... Hay dos cosas, multiclase y dotes, que solo se pueden hacer si el máster las permite. Y cuando me comentó Ander le dije, ah, pues eso sí, primero a ver si a Mena le parece bien. Y Ander dijo, no, si eso te puedes poner tú. Y digo, vale, vale. No, pero yo... No, pero yo... Me pareció que a Mena le dijo, ah, pues está guay. Sí, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Las dotes para... Que te permite que... Que me permitiría a mí que atacó a dos manos. Me permitiría usar armas que no sean ligeras. Ahora para atacar a dos manos tengo que llevar dos armas ligeras. Y hay una dote que te permite llevar dos armas de lo que tú quieras. Pero claro, si la cojo, primero, me tengo que olvidar de subirme destreza y sabiduría, que me había subido. Y segundo, las armas que me coja, por ejemplo, si me encuentro una espada, un hacha, lo que sea, van todas a fuerza. Y yo lo que tengo es destreza. Entonces estoy un poco jodido. No, 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 no. Eso es, si hubiese subido, cuando subía al nivel 4, si hubiese elegido la dote en vez de subirla... Hay que elegir o la dote o subir de estadísticas. Yo subí de estadísticas y ya está. Y Ander también, al final. Sí, sí, lo decidió el azar. Sí, es verdad. Entonces, pues ya está. Sin más. Siguiente, a nivel 8, lo haré entre las otras dos opciones. Ya. Porque a nivel 8 ya subirme a 2 sería subir a 20. Eso ya me parece exagerado. Porque una de las otras me daba más una fuerte y luego si me pongo a otra dote ya te serían dos más fuertes que llegarían más. Hombre, te puedes subir en otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Por qué señalas donde no está el número? Vale, yo tengo otra cosa así. Vale. Constitución. Ya, ya, ya. Bueno. Que, por ejemplo, si tienes sabiduría 13 y destreza 15, pues te subes las dos un punto, ¿sabes? Y te... Pero bueno. Es que tengo topar. Ya, ya, ya. No, y además que... Igual dices, va, por subirme sabiduría prefiero una dote. Y inteligencia no me voy a subir. Carisma ya la tengo elevada. Yo no sé. Yo igual de... Carisma ni importa las dos, tengo 18, eh. Hostia puta. Tengo 18 en destreza. Pero claro. Debería... ¿Cómo? No, 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 no. Porque ya es armadura. Claro. Si fuese sin armadura, pues sí, tienes más cuatro armadura y tal. Si llevas de cuero. Hay armaduras que te permiten sumarle la destreza. Pero solo hasta más dos. Para eso. Había un dote, creo... No sé de qué era, que... La armadura no hacía ruido o algo. Hostia. Esa estaría bien también. Es que están de puta madre, pero claro. Solo puedes coger una cada cuatro niveles. Y además tienes que dejar de coger las habilidades, las estadísticas. Las otras me parecían buenas, pero las otras me parecían mejores. Sí, sí, claro. Bueno, ¿empezamos o qué os parece? Sí. Ha dicho que empecemos sin él. Ya vendrá entre diez minutos o media hora. Digo yo, ¿eh? Ha dicho que no iba a correr. O sea, si... Si no va a correr, llegará antes, ¿no? ¿Por qué no os veo? Abre los ojos. Ah, vale. Ahora. Hasta ahora no veía nada, tío. ¿En el mapa o en las cámaras? En el mapa. Solo veía a los míos. Normalmente, si tienes ojos cerrados, no ves. ¿Y a las dos? Ay, majo. Eso que eres tú. ¿Según qué ojos? Bueno, entiendo que... Ya, pero bueno, pero está guay porque así pues aprendes cosillas, ¿no? Y ves las cosas que se pueden hacer. A ver si... Yo si me hago otro personaje. Vamos, no voy a ir con dos armas ni loco. Porque esto desventajas, tío. Bueno, que está guay también, ¿eh? ¿Perdón? Si atacas dos veces. Sí, pero luego los guerreros pueden hacer ataques extra a niveles superiores. Pero solo se multiplican los de la mano principal. Los de la mano extra se siguen quedando ahí. Entonces, si yo ataco cuatro veces con la izquierda... Atacar... O sea, con la derecha una vez más con la izquierda... O sea, puede ser la diferencia entre matarle y no matarle. Ya, pero llevar un escudo puede ser la diferencia entre... El resto era hacerse un personaje que te gusta ahí. Sí, sí, y por eso... Y estoy... Por supuesto, por supuesto. Y estoy feliz con lo que tengo. Pero... Sí, sí, podría cambiar, pero no... Pero quitaría... Destruiría un poco el gusto, el sabor del personaje, ¿no? El personaje mío es una señora que va con las espadas. A ver, ya... No sé. Si ir evolucionando tampoco está mal. No, no, por supuesto. Lo que pasa es que estoy en un... O sea, estoy como en un callejón un poco sin salida. No es tan fácil evolucionar. Porque lo óptimo o mejor sería ir con, por ejemplo, una espada y un escudo. Pero entonces tendría que ir a fuerza y tengo más destreza que fuerza. Eh... Habría cogido lo de luchar con dos armas... ¿En qué te va a penalizar cogerte un escudo ahora? Si cojo un escudo... Y sigo con una cimitarra en la mano derecha... En principio nada. Mira, Neko... Y si que te subiste es una, que no, que no... Claro. No voy a usar la habilidad que tenía de atacar con dos armas. Y... Puedes llevar la segunda arma en la espalda. Sí, sí, sí. No, no. Toca limpiar... Y cuando es un boss... Pues sacar el escudo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero la principal pega es que ahora mismo a mí casi casi solo me valen las cimitarras. Entonces si nos encontramos un hacha mágica, una espada mágica, no sé qué... Yo no puedo cogerla... O sea, puedo cogerla, pero entonces ya no puedo atacar a dos manos... Y atacaría con la fuerza en vez de con la destreza. Yo me paso a dos manos y yo voy repartiendo yo ya con una arma de dos manos. También, también. Bueno... No se le oye... ¿Ha saludado algo? No, es un poco simpático de estos, tío. Se llena la boca otra vez antes de saludar. No se oye nada, eh. Es que no se compran micrófonos de estos de 3.000 opiniones. Eso es. Se le oye lejos. Eso sí. No, no es la Yara. No es la Yara. No es la Yara, que está lejos pero eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, vale, digo, no sé qué estoy haciendo. No me voy a acojonar diciendo, hostia, qué pasa aquí. Me han hackeado la cuenta. Digo, no sé qué he hecho, qué sé. Muy mal, muy mal, en eco. ¿Qué te has venido, una tecera? Mira, mira lo que quieras. Lo que pasa es que estoy con la... No he puesto micrófonos hoy. Estoy con el micrófono de la webcam. Sí, suficiente, eh. Y con eso va que chuta. Porque no me voy a poner ahora, después de grabar. Ya, ya, no, hombre. Está bastante más alto que con el otro. Sí, hombre, la calidad igual no es tan buena, pero yo qué sé, tío. No me va de calidad, pero ya me vale para hoy. Qué mal, ya. Qué mal, ya. Qué mal, más bien. Sí, sí, sí. Los viewers, ya, hostia. Ya, tío. Los dos que somos Ñequi y yo, ¿no? No, y Ander. Pero no hay dos, pero bien. Yo no he entrado. No hay dos, yo y... Si estamos Ander, Mauri y yo, ¿cómo hay dos viewers? No sé. ¿Qué está pasando aquí? Estoy siendo para la partida de otros, muy bien. Yo a ti, Silanes, no te veo. Tú no te has conectado con tu usuario. Estás como... Está sin usuario. ¿Cómo que...? No, no, no. Claro. Es que... No sé qué está viendo, pero no está viendo este canal. La IP. Detecta la IP y detecta... Estoy viendo un... Esto viejo, tú. Claro. Amina, Amina, que... Madre mía. Pero te lo he dicho antes. Que no estabas invitando. Silanes. Silanes viendo el episodio de la semana pasada. ¿Por qué no se le da? ¿No tienes cámara webcam o qué? Sí, tengo. Muy chula. Una luna. Que me chigue, eh. Es como la mía. Ahora ya teníais que estarme ahí. Tengo que hacer mucha hostia de aquí. Estoy esperando que llegue el regalo del orencero. ¿Del año que viene? No. ¿Cómo el regalo del año pasado? Pues... Pues que no ha llegado todavía, tío. Dice que con la Covid se ha retrasado todo y... Ah. Me ha dicho que no hagamos gran cosa, que... ¿Cómo hace? Y entre el Covid y la nieve, pues... Yo iba a hacer algún cambio aquí y ahí ando esperando. A ver si es verdad y llega de una puta vez y cambio esto o... O cambia, no sé. El orencero es el que va a hacer aquí... O lenchero. La cambio. ¿Cómo se ha hacía esto? Lo haré... No. Digo, lo haré mal. Bueno... Ahora tiraba. Ya puedes ir este fin de semana a hacer, si no... ¿Pero de qué habla, eh? ¿Qué dices? Yo de que... Ah, no es... No, no. El orencero, ¿eh? No, no, no. Ah, el orencero de G es Ander. A ver... A ver... No, pensaba que tenía que ir Ander. Eh... Eh... Una... Una cosa, mena. Poca broma. Que... Que... Que esto lo pueden ver niños... Por eso... Y no sea... No sea que hagamos spoiler sobre lo lenchero. Niños... El... Tengo puesto para los 18, eh. Ah, vale, vale. Lo lenchero no existe. Son solo los padres. ¡No! Eso dice la bruja. Y algún rey pago cambia. Ah, bueno. Lo puede hacer mi servido. Con... Inocente animal enjaulado aquí. Y no sé qué quieres hacer. ¿El muerto dices? El oso búho. Sí, sí, eso es. El oso búho. Yo me hago... Me hago un abrigo. Eh... Creo que... Amena... No controlas... No controlas cómo va esto. ¿Has dicho que hay aquí un oso búho? Sí. Un oso búho. Es salsa. Un oso búho. Un oso búho. Todavía tienes hambre, no ha cenado, no, Gerardo, por lo que veo. No, no ha cenado ya. Oso búho. Ya. 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 Venga, no. Voy a subir el volumen a mena. Eso es. Eh... Pues eso. Ya veréis qué queréis hacer. Yo sobrevivir. Tengo cuatro puntos de vida. ¿Y yo? No. Tú tienes... Tú tienes uno. Y gracias. Yo estoy... Yo estoy lleno de vida. Porque... Yo estoy lleno de vida y lleno de amor. Yo estoy lleno de vida y lleno de amor. No. No. Vamos a hacer... Vamos a hacer noche aquí. Yo tengo 18. Lo único. Esto es al subir el nivel. Yo no sé lo que han hecho. Yo me he mantenido con la... O sea... Tenéis que poner la vida que tenías antes. Claro. Pues a ver el vídeo. El final del vídeo. Pero vamos... Pero quién... Pero... Ah, bueno. ¿G se ha subido el nivel? Al final. Yo sí me lo he subido. Ya tenía subido. Me cago en la puta árbora. ¿Pues por qué estás con 31 de vida? ¿Cómo que 31? Tengo que tener mucho... Tiene 16. Tiene 16. Pero que veía 31. No, no, no. Ah. Este el nivel la otra vez. ¿Por qué estabas en 31? No te sube. No entiendo. ¿Que tenía que tener más, dices? No. Está bien. No. O sea... ¿Por qué estaban lleno de vida? El que no entiendo por qué estaba lleno de vida. Pues... Lo que es... Cuando te subes de nivel te sube automáticamente. Pero... Se subía antes de la... Ah, antes de la parte. Sí. Yo ahora le veo en 16. Sí, pero a poner el vídeo a ver cuando lo tenía. Igual tengo menos, eh. Que eso. Que la verdad da igual. ¿Eso lo has tocado tú o lo haces solo? Igual lo haces solo. Igual lo haces solo. Yo lo he bajado. Igual lo haces solo. Igual lo haces solo. Que yo subí antes de la partida. 31 de vida máxima tienes mucho, ¿no? Para ser... No, no, no. No, no, no. Es lo correcto. ¿Que tiene un dado de 8? Que sí. Que eso ya lo discutimos en el día anterior. Así que... Da igual. Lo discutimos otra vez. O sea que en la partida anterior también discutiste. ¡Hombre! Bueno, bueno, bueno. ¡No! Pero de las bordas, eh. Tal vez mirar a ver cuánta vida tenían. Alguien puede ver el día anterior cuando te habías pasado. Hombre, Amina. Yo no creo que tenga menos de un punto, ¿no? No. Todo esto es un punto, créeme. Estuviste con menos de uno. Ah, sí. Sí que estuviste. ¿Y manejo mi PJ? Eh... Yo. Lo que... Sí, lo que pasa es que no eché ningún cojuro y nada especial. Simplemente fui con el... Lo que volviste desde seguida. Te pusimos delante para que molestases. Iñaki, ¿no tienes el último vídeo subido del otro día? No, no. Estaba... Ahora... Ahora lo estaba comprimiendo, de hecho. Pues no sé cuánta vida tenía yo. Eh... Pero que da igual, tío. ¿Tienes ningún hueco de hechizo ni nada? ¿Yo hechizos? No. No. A ver... No, yo utilicé luces danzantes y... Está ahí el arcano. Bueno, ahora contadme un poco qué pasó el otro día. Pues que aquí había un pajarito. No. Nah, pues sí. Pero eso fue lo último. Tampoco... Uno es lo que importa. Lo demás... Matamos a todo el mundo. Matamos a todo el mundo. En resumen. Matamos al enano. A Woodred. Ah, pero... Pero se lo cargaron. No jodas. Sí. Jodemos, sí, jodemos. Porque estos van a lo loco, tío. Puto Ander. Puto Ander. Puto Ander. Siempre, antes de preguntar. Yo le dije, Ander, no lo hagas. Fue un mal encendido. El leal este. Leal no, legal. Sí, sí, sí. Ni un huevo legal. Eh... No sea legal. Hombre, pues pegarte contra los de un bar. Luego venir aquí para estar a pegar al tío, así, porque sí. Los del bar me pegaron ellos a mí. Hombre, porque vas de guay. ¿Te vas a jugar? ¿Te vas a jugar? Ayer puede mirar cuánta vida tenía Pazache, por favor. Que está comprimiendo el vídeo, tío. Lo voy a enseñar a la gente. Me... Pues... Voy a ir y lo voy a mirar en el ordenador. Pero se suponía que... O sea, no sé si está subido el vídeo. No, no está subido. No, no está subido. Es que se lo está comprimiendo ahora mismo ya. En Twitch yo tendré un último vídeo. Estará puesto ahí. A ver. La... La once. Corre, corre. Solo una hora. Una hora, ¿qué? La once de una hora, sí. Porque... Te caería, Eduardo. A ver. Como hacéis poquito entonces, ¿no? Ese día. Cinco horas tuvimos. Ah... ¿Has dicho amenazos una hora? No, no. Me pone que el vídeo dura una hora. Jugando tres, discutiendo dos. Ah, bueno. A ver. Creo que discutir... Eso sí. Vale. Yo amaras con 18, pero no veo... Es que a mí no me ves porque no... No estoy. ¿Es que no me ves apenas? Ah. Pero a ver, yo no sé. O sea, en el vídeo tú no veías. Vale. G tenía 13. Adria tenía 13 de vida. Pero no se suponía que habíamos terminado ya y nos íbamos a dormir. Sí, sí. Pero dormiremos. Pero eso es... Pero antes de dormir no estáis... Joder. Pero es que no me veo. No me veo. No me veo. Ah. Verás que no me ves. A ver. De todas maneras, si vamos a dormir te importa lo que tengamos. No. Bueno, porque igual pasa algo. Antes de dormir. Ah. No sabes si puede pasar algo. Ya, ya, ya. Es una broma de eso. Me está preguntando el amo de cada ozo. Ya, 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 ya. Pero ya estabas. No, quiero que la cosa esté bien. O sea, tú después puedes empezar, ¿eh? Si la gente está ahí a top de vida. Pues bien, sí. Pues bien, sí. No sé si el otro ha dicho gran mal, eh. Amena. Entonces... Ah, 16 de vida tenías. ¿Quién yo? Lo que tengo que hacer es sacar foto. En el último aumento. Y ponemos la foto en el... En el grupo. Y ya. Y ya está. Así siempre damos a los personajes y eso. Luego los dejamos bien. Entonces, Amena. A mí que se me ha acumulado un conjuro. O sea, yo gasté todos los conjuros. Pero al subirse el nivel, ahora... Tengo uno más de nivel 2. Y yo... Sí, pero... Tienes... Tienes un hueco más... Tienes un hueco. O sea, que ese hueco no se te ha rellenado. Vale. Hasta que estás de duermas. Vale. ¿Cuánto me has dicho? Es como la vida. La vida ahora tienes de máximo 31, pero... Pero... 16 de... Mauri tenía 16. Ah, esto sí me sale. Claras tenía 18. Que lo tengo yo ahí. No habléis a la vez que hablo yo. Si he venido y he mirado lo que era, pues... Escucháis. 16. Habéis mirado en Twitch de la semana pasada. Sí. ¿Pero estaban a las 5 horas? ¿O solo el final? ¿O qué es lo que estaba? 13. Yo he visto el final y, bueno, hemos cosido verlo. Vale, vale. Acabamos de verlo, ¿eh? 13 tenía a Adria, 16... Y 18... Y... 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 Tiene que ir a trollear estos Me lo de cero 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 ¿Qué vais a hacer? Darle de comer al bichuelo que hay aquí Está muerto ¿Cómo que está muerto? Pero si está muerto no ves que está muerto Se refiere Se refiere en eco Se refiere a un animal enjaulado Y vuestros estrés y lo matáis Es que de verdad Leal ¿Cómo se nota que no estaba jugando? ¿Qué oyes o qué? Y a lena ¿Por qué está en el Whatsapp? Bueno ¿Qué hacéis? Esos lunares sin lanes Estoy sexy ¿eh? Yo estoy más para allá que para acá ¿Podríamos descansar aquí dentro? Es que por no echar no puedo echar Bueno si un éxito de un nivel puedo echar Vamos por partes ¿Podemos descansar aquí dentro? Sí Aquí estaríamos protegidos ¿no? Sí Al calor de la sangre del pichete pobre pichete Nos podemos echar partes de él encima para descansar a gusto y dormir bien Yo no tengo problema Bueno pues descansamos venga venga Descanséis ahí Nos subimos la vida, los hechizos y todo Descanso largo ¿no? Si se puede Bueno No se acaba Yo no creo que hayan pasado 24 horas Vale, vale ¿Qué hora es o en qué hora vivimos? No se Habréis pasado Pues Os levantasteis no a la mañana Vinisteis aquí Y sacasteis esto Habrá pasado mediodía Vale Si volvemos hacia el pueblo hasta que se anochezca y durmamos ¿Era peligroso el camino? ¿Eh? ¿Hemos visto toda la mansión esta? Sí Sí Sí, sí Igual hay una trampilla secreta en un sitio ¿Y aquí qué ibas a preguntar? Sí Que si el camino de aquí y de vuelta a la ciudad era muy peligroso Bueno, no sé Les lo pregunto a mis compañeros también Quiero decir Si ahora cogemos, salimos de aquí y nos volvemos andando Hasta que se nos haga de noche y acampamos por ahí Nos la estamos jugando mogollón El camino así pues sigue siendo tan peligroso como Como ha sido hasta ahora Ya, ya, ya Pues no sé si O sea Yo sinceramente no lo haría porque yo no estoy como para moverme Nos quedamos aquí Realmente en eco estás igual de vital y de vital Digamos, de fuerza que nosotros Porque tengas uno no estás más débil Ya, pero quiere decir Pero sí que es más fácil que se muera, ¿no? Hombre, obvio Sí, que caiga inconsciente, sí Claro Entonces ¿Nos quedamos aquí hasta que se haga de noche y durmamos? Si la idea es descansar, sí, está claro Yo necesito descansar Pues vale, venga Nos quedamos aquí hasta que se haga de noche y durmamos Joder, amena, si cada cosa que hagamos nos vas a poner una pega A ver, amena, dinos qué tenemos que hacer y hacemos eso No, 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 no Estoy preguntando si os vais a quedar sin dormir ahí al principio ahora unas horas Claro, es lo que te he dicho Vamos a quedar hasta que podamos dormir Porque la pregunta es, llegamos en seis horas al pueblo Pero luego vamos a ir, ¿a dónde vamos? Vamos directos a la mina Ah, no hace falta que vayamos a la mina desde aquí, pero bueno, sí, da igual A ver, ¿dónde está la mina? Yo no me acuerdo, no tengo el mapa Ya no tengo la memoria del mapa Da igual, luego lo veremos en el mapa El mapa no es en algún sitio, ¿no? No, en el mapa no Sí, o sea, en el mapa sí Ya sabéis la colocalización de la mina Ya habéis encontrado el mapa Sí, pues era verlo Para saber dónde está Pero a ver Aquí la decisión es Vamos a salir Hacia la mina Hacia el pueblo Hacia lo que sea Vamos a ir de camino Estando todos heridos O vamos a quedarnos aquí Hasta recuperarnos Esa es la decisión Yo avanzaría Bien, vale A ver, si la mina está Más allá del pueblo Yo iría del pueblo Descansaría tranquilamente Y si llegamos en un momento, ya está Por eso he preguntado Si el pueblo está a menos de seis horas No, descansamos aquí Nos recuperamos Comemos, tal, no sé qué Pasamos aquí un rato, pues Lamiéndonos las heridas Y luego, a la mañana siguiente Nos levantamos y nos vamos Pero que aunque el pueblo Si el pueblo está a tres horas de camino de aquí Y llegamos de sobra Pero si salimos de aquí Y por la puerta nos sale un orco y nos mata A ver, sé dónde está la cocina Puedo limpiarlo un poco Y haceros una comida Y comemos algo Y aquí, si es un orco solo igual no nos hace mucho Pero como salen unos cuantos Eso es, quiere decir El tema no es que lleguemos al pueblo Antes de que anochezca ni nada Si no es Si no, si es peligroso Sin más No se va a ser peligroso Que tenemos potis, tío Yo no O bueno, creo que no No sé si me queda alguna Pero Hay alguna razón específica Las potis me pueden dar espacios de hechizo Además ¿Qué pasa? Que eres un guerrero, tío Yo 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 no entiendo Vamos a decir que volvamos A ver si G.A. sí hace lo contrario Y dice que nos quedemos A ver, yo no le veo mucho sentido Que después de limpiar un castillo Nos quedemos A que llegue la noche Para hacer noche A ver, lo que yo no le veo ningún sentido Es beber Bebernos Un punto de vida por la vida Por ahí, tío Lo que no le veo Que me ataque por sorpresa Me matan Según estáis discutiendo Oís los ruidos De un dragón El fin El fin Madre de Jesucristo hermoso Silencio todos Sin cautos Sí Lo dices tú ahí Que estás con una bebida Y dice Hacedme caso Hijos de puta Hacedme caso, cabrones ¿Vos estáis aquí? ¿Vos estáis aquí? A lo mejor el otro día Me ha dejado una bebida La cueva del eco está aquí Y Fandalin está aquí Fandalin Y aquí había otro Y este era el del fantasma Un col fantasma Sí, no El propio fantasma era este Este era el El fantasma era este Árbol del trueno La cueva La primera cueva Vale, vale, vale Ok, entonces Sí, pues igual sería bueno ir al cual poblado Una pregunta inocente Amena ¿El dragón verde era hembra? ¿El dragón verde era hembra? ¿Eh? ¿El dragón verde era hembra? ¿Dime os lo quiero decir? 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 Era... Simplemente porque el mapa tiene un poco demasiada información Claro, ves el mapa y ves cosas Por ejemplo Ponía en un sitio Guarida de Agata Si Agata era el dragón La dragona Pues la guarida está ahí No, creo que el dragón ya visteis el nombre Ah, vale, vale, vale Sí, sí, es verdad Creo que era... No me acuerdo nada Sí, sí, sí Me acuerdo que lo vimos, sí Y era macho Bueno, volvemos a la partida, venga, entonces Venga, va, entonces Habéis oído como mucho ruido Y como una maldición en... Vale Yo, despacito, despacito, cierro la puerta Mandando al bichito para delante Despacito Despacito Pues... ¿Cómo ves? ¿Por tus ojos? ¿Cuánta distancia ves a tus ojos? Cien pies creo que eran A ver... Si tengo que concentrarme No, no veo nada, ya me lajo Ya, hombre No sé, algo tendrás que hacer si quieres ver algo No, 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 pero no veo nada, nada Es decir, que no veo ni los adyacentes que tenía puesto Yo solo me veo a mí mismo Ya, yo también Pero bueno, igual Sí, por cierto Yo sigo controlando a Natalen, eh Sí, quítame el control si quieres No, ya controlaba yo, eh Sí No quedamos que alrededor tú y yo veías Deberías ver, Ander, no he cambiado nada Que no veo, no veo nada Y aquí se supone que hay fuego y esto debería de ver Sí, yo tampoco, eh No veo ni yo, que soy Adria Que soy un... Pero es porque... 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 Adria cerró la puerta antes A los ojos Y miras mi Twitch está... No veo... Sí, yo tampoco O sea, que te digo que Adria no ve nada Antes veía y de repente... Se ha ido Derrepénete Pero de repente o cuando hemos hecho el cambio de rampa y eso Sí Cuando Oje ha movido el duende Mmm... Que sí, que sí, que la... Que Adria no ve la foto Que no, no, que Adria no ve Yo no veo nada Yo no veo nada Adria no ve... Adria no está... No sé qué ha atrasado O sea, está todo... Hay oscuridad No, yo creo que hay un mogollón de luz Claro, hay demasiada y por eso no ves Y por eso no veo En tu caso podría ser tranquilamente Yo no veo porque tengo pocas luces ¡Hostias! No, 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 me estoy probando O sea, el movimiento... Ahí mismo es normal, ¿no? Sí Ahora Ahora bien Se habrá cargado mal la página Sí, sí, se habrá hecho algo raro Bueno, entonces... Bueno, me he mandado al duende ¿Has cerrado la puerta? Ah... Sí... Con... Eh, sin hacer nada, eh, ruido Hostia, si hemos oído desde aquí Otra vez, mira, ves ¿Cómo se ha ido la luz? Sí, de verdad se ha ido la luz, de repente Está puteando al duende, eh Ya he visto, no sé por qué Qué raro, ¿no? No sé Que nos devuelvan la pasta, eh, si no funciona No sé ¿Cómo es de puta? ¿Y por qué está...? A ver, mueve, mueve el toker Y ahora Ander se ha ido tan por culo Le he dado F5 Yo también le he dado F5 Para recargar, a ver si es por eso Yo no le he dado Pero yo creo que no Pero yo creo que no En teoría es algo que Tiene que controlar a Mena, eso, ¿no? No No, o sea, eso es lo que debería hacer Bueno, por ejemplo, le he dado F5 y ahora veo bien otra vez Pues yo no Yo sigo igual ¿Y las doy F5? Ah, sí, 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 F5 ¿A F cuánto? No, a ver Alte F4 Alte F5 Es lo mismo, pero... Peor Como que es lo mismo, pero peor Entonces... ¿Pues lo mismo o es peor? Alte F5 es lo mismo, pero por el culo de la inco Con el alto Con el alto A ver... A ver... Ah, ahora ya veo Pues no, a mí no me sale, a mí no me sale igual ¿Se apagó la luz de la antorcha? No, el cerrar la puerta Ah, es el cerrar la puerta, el que hace la mágica No, 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 no No, 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 no O sea, el de... O sea, el cerrar la puerta ahora No, antes no entiendo que... A ver... 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 ¿Vosotros estáis viendo lo que veje? A ver... 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 Pues fuera... O sea... ¿Has oído un ruido? Tampoco os lo sabes precisamente en un castillo de donde ha venido ese ruido Estáis metidos en un cubículo Sí, pero vete hacia la cocina que se han oído... Se han oído platos romperse No sé... Creo que te he descrito un poco de... Cómo era el sonido Pero no te ha... Te ha... Te ha escucho... O sea, te ha oído pero no te ha escuchado Se ha abrido la puerta y vendrá alguien Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Ahora mira... Hay tropecientos... A ver... A ver... Me pongo... Le pongo la mano... Pues me hago la máquina de... Mil... Doscientos sueltos que hay aquí Les pongo la mano encima para ver... Lo que son A ver... Cómo están de animaos y todo eso Animaos Visión de corazón Tiene que echar... Carisma CD10 Sí Pero eso no lo debería de ver nadie, eh Bueno... Solo el duende Solo el duende Son hobgoblins Uno es un hobgoblin el que la ha tocado Eso es Pues sí, ahora mismo están... Pues eso... Un poco moscas de... De... Todo el castillo vacío Bueno... Así me gusta... Entonces con el... Tío... Sí, sí, en verdad... Porque los caberos están... Agrupados... Y... Y... Es legal... Es legal... Malvado... Que sorpresón, ¿no? Pero... Es malo... Que sorpresón, ¿no? Un hobgoblin malvado... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Ahí, ahí... Sí, se ha quedado al mover Bueno, entonces... ¿Qué pensáis hacer? Irme conmigo Dormir Tengo que... Tengo que... No salgo de ello ahí... Ahora a la intemperie... A que me suelten de hostias... Evidentemente... A ver si ha... Pero que a ver... Amena... No... No ven que vengo, ¿verdad? ¿Quién es? Pero eso... Estás invisible, ¿no? No... No se han enterado... No... No... Cojo... Me... Me intento deslizar por debajo de la puerta... Y... Tic, 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 tic... Por debajo de la puerta... No sé si paso... Es peor cangato, tío... No sé... Echa una tira de... De atascamiento o algo... Por internet... Agilidad... Yo a Mena le dejaría... Se raspa las... Las alas... Y no puede... Eso es... A ver si... Echa agilidad y a ver... Agilidad... Tengo destreza... Agilipollez... Mueres... Igual mueres... Pero pues... Se queda... El duende intenta pasar por debajo... Pero se queda atrancado debajo de la puerta... Subnormal... Bueno... Se pone en contacto con Adria... No... Porque ya estamos ahí cerquita, cerquita... Adria... Tiene... Como se dice... Sentido... Y le ayudo... Intento ayudarle a pasar... Empuja... No... Estira... Tira para allá... Oye... A ver... Se puede tocar... Porque yo tengo un conjuro de toque... Para sumar puntos a una tirada de estas de... De una habilidad... Pero como está al otro lado de la puerta entiendo que no me vale... Pero un momento... Es un... Un truco... Un truco... Un truco... Un truco... Está guay... Se ha quedado... Se ha quedado atascado... Tienes que ver parte del cuerpo... Claro... Porque da igual... A ver... Que le estoy agarrando... Yo con la mano le estoy ayudando... Y el duende me está diciendo... Madre mía... Lo que viene hay... No hagáis ni un puto ruido... Y os digo... Shhh... Pues nada... Han entrado... Vas a intentar... Tirar del duende para... No... Tirar no... Ayudarle a pasar... Ayudarle a pasar... Tirar... 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 Tienes que tirar... Pues empuja para que se... Yo creo también que hay que tirar... Yo... ¿Te ayudamos entre todos? No... Pues si no puede pasar... No me va a ayudar... Te ayudo a volver al otro lado otra vez... Yo soy muy partidario de tirar... Si, si, si... Tú ten cuidado... Yo soy muy partidario de... Te echaste un brazo... Y con uno de tira... ¿Quieres tirar o empujar? No, no... Yo no me tienes que quedar con uno... No, no... No, no... Le dejo... Le dejo que se haga para el otro lado... Me ayuda a volver... Claro... Y luego abrimos la puerta y que entre... Abro la puerta... Despacito... Despacito... A ver... Pero si tú estás diciendo... Que estemos callados... Y que... Y que... Y que nos movamos... Y tú vas a abrir la puerta... Bueno... Que te acaba de decir el duende... Que acaba... Que lo que viene ahí... Echa... La tira de sigilo... Así... Por favor... Venga, hombre... No... No... Como que... Sí, hombre... ¿Qué dices? Un duende... ¿Estáis discutiendo entre vosotros? Que tire G... Una tirada de sigilo... Venga... ¿Quién está discutiendo? G... Y el gnomo... Venga... Sigilo... Sigilo será esto... Bueno... De esto habéis escuchado... Normal... Sigilo... 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 Bueno... En esta... ¿Habéis escuchado...? Una voz... Una especie de... Estos de... Gorrinoides... De... De mala... No... ¿Como de amor? No... No... Como de... Como de celebración... Digamos... Jaja... Risas y así... No sé qué... Vale... Yo... Aprovecho... Ese momento... Dejo el gorio... Para abrir un poquito... La puerta... Que entre el duende... Y cerrar... Que vengo aquí... Y digo... Chicos... Ha venido... El resto... De los... Habitantes del castillo... Parece... Es que... Como se han contestado... Entre ellos... Unos cuantos... Lobos... Y varios... Picharangos... Ya habéis visto lo que son... Los hobblins... Varios hobblins... Varios hobblins... Varios lobos... Y varios goblins... No... No... Hobblins y lobos... Vale... ¿Y podemos especificar el número? Pues... Mínimo... Mínimo... Mínimo hay seis... ¿Seis qué? Seis seres... Ah... Me parece que son tantos... Pero como ha dicho... Mil... Hay tropecientos mil... Y hoy hostia... Pues que se vendrán... Un huevo... Bueno... Por lo menos hay seis... Entre los... Sí... Sí... ¿Sabe contar? Sabe contar sólo hasta seis... Estrecha... Y oís pasos que se acercan a la puerta... ¿Veis? Y... Shhh... Y oís... Ah... Eso es... Me parece que... Una voz que... Te dice... Hola... Piquitos... Ya estoy de vuelta en casa... ¿Qué hago yo? Te... 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 Eh... Le damos por sorpresa... ¿No? ¿Qué? Le podemos agarrar... Le vamos a dar hasta la encarcelera... Y según entra... Le... Le voy a coger... Y no lo... No le voy a dar un golpe ni nada... Si no es... Agarrarlo para adentro... Intentar agarrarlo... Y con la... Y con la... Y con la boca... Es como era... Fuerza... Eso satisfa bastante complicado... Eh... Hay una tirada que es tu fuerza contra la suya... Creo que es eso... Es eso... Es la fuerza uno contra la del otro... ¿No? Y... Pero... Anderzuecha con ventaja... ¿Qué? Porque le hacías cosas... ¿Vale? Vale... Tengo una tirada de fuerza... Con ventaja... Con ventaja... Con ventaja... Que fuerte... Uh... ¿Pero por qué has tirado...? Ah... ¿Dónde sería...? ¿Dónde sería...? ¿A qué botón...? A fuerza... ¿Aquí? Un fuerza... Sí... Sí... Eso es... Zasca... Mira... Pues... Zasca... Lo agarras... Lo agarras... Lo agarras... Y luego cerras la puerta... Cierra... 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 La percha... No buen dios... Me he borrado la puerta... Me acaba que borrar en las pu**as puertas... Espera... Me la pinto una... Control... Control Z... Control Z... Pero... Digo que... Cierra que se sale el gato... No... Si está muerto... El canario... Ahí... Ahí... Y mientras Ander le... Lo tiene agarrado... Le ato las manos... A la espalda... Ahí... Ahí... Y por eso... Amordazao... Amordazao... Abrimos la boca del pajarito... El cien... El cien... Tú decías que tenía hambre... Y abordazao... El cien... El cien... El cien... El cien... Ahí... Se... 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 Rebuele un poco... Pero... Pero... Le agarra con fuerza... Y no... 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 Mira como amiguitos... Notáis como... Le cae lágrima o no? Ahí... Ahí está... Por el izquierdo... Pero por el derecho... Por el izquierdo... El otro lo tiene muerto... Eh... Pero preguntarle algo... Vosotros que tenéis más... Y que te va a contestar Amordazao... Creo que ahora no es el momento de preguntarle nada... Hombre... Sus intenciones... Matarnos y comernos... Hombre... Básicamente... Se han alegrado de que hayamos matado al que hemos matado... Ya claro... Porque serían competidores... Nuestros enemigos... Son nuestros amigos... Sí... Claro... Ahí sí... Pues ahora... Salva afuera... Y... Y... Y le quites... Y le quites la mordaza... Y empieza a gritar... Y llame la atención de todos... Otra... Y es que se alegre... Y luego nos dejan... Y nos dejan unirnos a la fiesta... Claro... Lo típico... Hombre... Yo... Al ver... No lo querrá matar... Y lógicamente... Por algo... Lo he querido enganchar... Pues ya está... Ahora... Hablas con él... Tengo ya... ¿No? Intentas hablar con él... Le pones... Si quieres... La espada y la garra... Una cantidad de sigilo... Para ver si pasaba... El duende por debajo de la puerta o no... No vamos a poder hablar ahora... Con esta persona aquí... Hombre... Lo de persona... Me parece un poco exagerado... No... Es un jo... Humanoide... Eso... Perdona por... Porque... Tenemos una discusión... De los derechos... De los goblins... Es un jo goblins... ¿No? ¿Tienen derechos? Tienen derechos... Sí, sí... Vale, vale... Bueno... Bueno... ¿Qué hacéis? Tenía... Conmigo no... Todo lo que decimos... Amenas en voz baja... Vale... Eso es el sentido... Menos yo... Estáis susurrando... Sí, sí... Hay que elegir... O intentar hablar con él... O debollarlo... Vosotros veréis... Es el partidario de debollarlo... Por si canta... Pero... No tenemos tampoco prisa... Quiero decir... Ahora... No... O sea... Le podemos debollar ahora... Luego más tarde... Un poco... Después de descansar también... Que... Pues... ¿Sabes? O sea... O sea... Estáis ahí... En un resto... Han venido dos tíos... Al castillo... La vestido uno... Pero... Ahora... Quedamos a dormir... Tranquilamente... Hombre... Hombre... Se queda de guardia... Al mínimo momento... Lo de huella... No... El tema... Lo que tenemos que estar pensando... No... Es en los otros... Eso es... Eso es... Es lo que estoy pensando... Entonces... Ahora... Hay que... En este... G ahí tenía razón... Podemos preguntarle... Claro... El peligro es que pueda alertar al resto... Bueno... Bueno... Vale... Vale... G... Me has convencido... Lo hacemos en plan bajo... Le decimos... Te vamos a mordazar... No grites... Te vamos a mordazar... Con un... Con un... Con un cuchillo en la boca... Con un cuchillo en la... En la garganta... Para que no grite... En cuanto... Abra la boca... Lo degollamos y grite... Yo le voy... Le voy a decir una cosa... Echa... Echa... Intimidación... Le... Le podemos preguntar... Oye... Si te degollamos... Te echaron de menos... Ah... Espera... Normal... Si claro... Le intimidas por sorpresa... A ver... No esperaba esta intimidación... Vale... Si... El tío esta... Se queda un poco callado... Parece que... Parece que no va... Ese ha sido un cagadón... Hombre... No... No... Yo le echo... Esto... A ver... Eso sirve... ¿No? Que Ander puede tirar... Un dado de 4 más... Bueno... Puedo tirar... Pero yo creo que con un 10... Atado a uno... Y con un cuello en el cuchillo... Y con un cuchillo... En la... ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? Vale... Pues echa... Echa de nuevo... No... Estas un dado de 4... Y le sumas... 3... No... 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 Ya... Pues si... Hace... Hace... Hace como con la cabeza... Que entiende... Ahora... Vale... No se ha parecido... No se ha parecido... No se ha parecido... Vale... Pues le... Le... Le soltamos... El... Lo sentimos... Se interpuso en nuestro camino... Fue en defensa propia... Fue en defensa propia... Fue en defensa propia... Pero... ¿Cómo es que...? ¿Claro? Claro... ¿Qué estáis celebrando? ¿Qué estáis celebrando? ¿Celebrando? Bueno... Bueno... Sí... 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 Como que parecía que estabas celebrando algo... Eh... Sí... El rey Ro le ha muerto... Era un... Maldito... Tirano... Perdona... Perdona... No ha muerto... Lo hemos... Lo hemos matado nosotros... ¿Habéis sido vosotros? Sí... Sí... ¿Sois fuertes? Sí... ¿Cuántos sois ahora mismo en el castillo? Yo estoy... Yo le digo... En Echo estoy intentando salir de aquí sin matar a nadie más, eh... Sí... Y yo también... Pero yo como no me fío ni de mis mismas sombras... Ni de otra vez... Si eres noble le tienes que fiar más, tío... No, tío... No, tío... Soy muy desconfiado y lo sabéis todos... Que me digan cuántos... Somos... Somos una compañía que... Que salimos a... A explorar... Solo somos... El capital árbol y... Y mis compañeros... Sí, claro... Solo son él y sus compañeros... Y mis tres compañeros... Vale... O sea, son cinco... Mínimo... Y... Un lobo o más... Cuadrupedos... ¿Hay alguno? ¿Cuadrupedos hay alguno? ¿Cierto? Con él... Creo que podemos llegar a un acuerdo... Y... Tranquilamente... Irnos en paz... Vosotros que es nuestro castillo... Y nosotros seguimos nuestro camino... Nuestro viaje... Hacia... La mina para... Pero no le digas nada... No le cuentes tu vida... ¿Eh? 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 ¿La mina qué? Bueno... Nos ayudan, ¿no? Eso... Tendréis que hablar con mi capitán... Vamos a ver... Vamos a terminar... Si es que lo estoy viendo, tío... Yo... Confío... En que... Podemos llegar a un buen puesto... Si tú nos apoyas... Lógicamente... Yo... Es que no... El tío está bastante acojonado... Y yo... Y así... Un poco la cabeza... Acojonado... No significa que nos vaya acercando... Eh... El duende no puede ver ahora... Si está mintiendo o no... Pero el tema no es que este hombre... Nos traicione... El tema es que... Que también... Que también... El tema es que sus compañeros... Respeten... La vida de este... Porque si sus compañeros... Vienen a por nosotros... Pues... Quiero hacer algo... Sin acabar matando... Si al final el máster... Me obliga a pegarme... Se acabó... No, no... Si yo... No es que no quiera matar... Es que no quiero morir... Eso es la historia... Yo no estoy para pegarme con nadie ahora mismo... Pero ellos no saben... Cómo estás tú de vida... Rabia... Y... Pero también notas que está intimido... Y bueno... Es legal malvado... Me acerco... Me acerco... A la mano de Ander... Que estaba agarrándole... Con la esta... Y la atraviesa la garganta... Pero... Antes tienes que hacer puerta... Para poder... A tener mi... Mi puerta... Y poder hacer eso... De mi... De sorpresa... Tú no te esperas... De eso... De sorpresa... Hombre... Que sorpresa... Hombre... No jodas... Tú estás mirándole al tío... Yo me acerco... Tú estás mirándole al que estás hablando... Me parece que se... Que podría ser... ¿Sabes cómo termina un juego de tronos? Pues... Pues cuando has soltado el cuchillo... Yo lo he cogido con la otra mano... Y se lo he clavado en el haznate... Pero no termina así... ¿Ah sí? Sí... Sí... Vale... Pues echa... Echa esa pericia... Vale... Que tú eres Adriano Aria... ¿Y quieres echar destreza? Spoiler... Da igual... Pues... Echa... Pues... Salva... ¿Qué has echado, tío? Eso es que... No sé qué echar... Eso es que el cuchillo no le ha dado a él... A ver... Yo creo que no deberíamos perder tanto tiempo... Con tantas chorradas... Un juego de manos... Juego de Tronos... Haz una diría de Juego de Tronos... Es que... Ángel... Es demasiado... Porque explicas mucho las cosas, eh... Pero... Hombre... Después de decirme que el tío tiene odio dentro... No sé qué es que está rabioso... Hombre... A mí me faltaba... Por él... Está... Normal... Con una cuchilla aquí... Imagínate... Tiene que estar... Tiene que estar acojonado... Cuando llegas a tu casa... Está el jugado muerto en toda garra... Y te pone un cuchillo en el cuello... Y tú quieres que esté alegre y feliz... No, no... Yo solo acojonado... Rabioso no estaría en ningún momento... Si esto es rabioso y esto... No, no... No, no... Los cojones... No estaría rabioso... Te he dicho que está rabioso e intimidado... Sí, sí... Eso seguro... Vamos... Rápido... Eso yo estaría segurísimo... A ver... Pero bueno que da igual... Me ha cañatado... Hombre... Bueno... Pues mira... ¿Dónde tienes? Me ataque con daga... ¡Zasca! Pues... Fallas... Lo ejecuta... Lo ejecuta... Lo de guiñas y lo mazas... Creo que ha sido... Estaba engañándonos... Está rabioso... Tenemos que pillar por sorpresa... A todo el grupo... No nos van a dejar salir sin luchar... Una... Ahora desde luego que no... Solo teníamos un Ren... Y te lo acabas de cargar... Obviamente... Y lo peor de todo es que vamos con una mierda de vida... Eso es lo peor... Ya... Pero... Todos vosotros... Creéis que el duende... Ha visto en él... Que es mala persona... Que nos... Eso lo sabíamos... Y que cuando salgamos... Nos va a atacar... Porque lo que yo os cuento... No lo oís... Los personajes... ¿Lo sabéis? Lo que me cuente... Una elfa... Tal... Esto es... Una bruja elfa... Lo único que sabes... Yo lo único que sé... Es que eres una elfa... Que normalmente en tu raza... No es mucho de fiar... Y que... Todo este viaje que hemos ido juntos... Has intentado... Es decir... Mientras nos pegábamos... Con unos... Esqueletos... Tú estabas diciendo... Que eso era raro... Y no entrabas en combate... Tienes que oír... Los últimos... De la semana pasada... De gollar... Y querías matarle... De todas formas... Que cada uno hace... Lo que ve conveniente... Claro... Pasamos... Demasiado tiempo... Discutiendo... Tonterías... Quiero decir... Que... Me parece mal que... G lo haya matado... Pero bueno... Lo ha matado... Y ya está... Ya está... Y 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 ya está... Efectivamente... No... 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 Yo os estoy diciendo... Que... Que el tío... O sea... Lo que... La visión del corazón... Vosotros... Yo os digo lo que a mí me da la gana... Por mucho que Amen a mí... Me cuente cosas... Pero tú tienes que tener en cuenta... Que te creamos o no... Eso es cosa vuestra... Eso es cosa vuestra... Pero todo lo que me dice Amen a vosotros no lo sabéis... Tienes que jugar con eso... Obviamente... Obviamente... Pero también pues... Lo que te he dicho es... Si Ander no te cree... No te cree... Pero que sí, que sí... Que eso ya es cosa de cada uno... Pero que... No... No me puedo imaginar... Una situación... En la cual matar al único rehén... Sea beneficioso para nosotros... O sea... Eso no ha sido beneficioso... Si eran... Si eran nuestros amigos... Y nos iban a dar un abrazo... Ahora ya no nos lo van a dar... Y si eran nuestros enemigos... Y nos iban a atacar... Desde luego con este... Al menos... Podríamos haber tenido un escudo humano... O sea que... En ninguna situación... Era mi idea... Pero bueno... Da igual... Eso ya se pasó... Ahora qué vamos a hacer... No se puede hacer nada... Ahora la historia hay que moverse de aquí... La movida es... Que este tío puede gritar... En cualquier momento... Y pueden venir los demás... Y ya no hay ataque por sorpresa... Pero qué gritar... Si íbamos a salir nosotros con él... Sí... Sí... No hay... Es decir... En el momento... Dos enemigos se hacen aliados... Cuando tienen un aliado en común... Y en nuestro caso... Era el... Ya... Ya... Yo ya os he dicho... Que él tenía malas intenciones... Pero todo... Y nosotros también... Oís un grito de... De que... De por qué la matamadre... Así... Oís un grito de... ¡Maldición! ¿Quién anda ahí? ¡Soltad a nuestro compañero! Ahora... Ahora sí que ya la ha cordillado... Vente por delante... Y les explicas lo que ha pasado... Ahora... Ahora te diría que no sabe lo que ocurre... Se pondrá a dar vueltas ahí... Si queréis que vaya por delante... Voy yo por delante... No tengo ningún problema... A ver... Tranquilo... Que yo sí que tengo claro... Que no hay... Voy... Y abro la puerta... No, no... Silencio... Voy a... Voy a tomarme una poción curativa... ¿Puede ser? Sí, sí... Ah... Bueno... Es verdad... ¿Cuánto cura? Dos dados de cuatro más... Cuatro o algo así... No me acuerdo... ¿Tienes alguna... Alguna más? Yo no tengo nada... De pociones curativas... Perdón... Yo me gasto cinco de disposición de manos... Para curarme cinco de vida... Vale... Yo también me tomo la porción... Yo me imagino que tendré... Sí, bueno... Oís el grito... Os ponéis censos... Y hacéis eso... De hostia... Hacerse cura un poco... Como... Estoy... Os tiráis... Y un coge... Vamos a prepararnos... La banda ya... Porque... Sí, abena... Y... Ya la ha liado... Ya... No, aquí no... No, no... Abena... Yo sigo tenito el escudo del pastor... Y todo el supuesto... Sí, sí, sí... El escudo sí... Solo que... Son bastantes cargas... Creo que solo le queda una carga... Sí... Solo me queda una carga de bastón... Y una carga de... De proyectil mágico... No la ves... ¿Cuánto te curas con el... Con la bote? Estoy buscándolo... Siempre estamos en las mismas... Un dado de cuatro más tres... Creo... No, eran dos dedos de cuatro más algo... Casi seguro... Es que la cosa es que como apenas... Dos dedos de cuatro más dos... Sí... Poción de curación... Dos dedos de cuatro más dos... Vale... Alguien me puede pasar una bote... Le sobra... O algo... Sobra... Sobrar... ¿No tienes ninguna bote? No tengo ninguna, tío... No sé qué pasa... No sé por qué... De hecho... Me curó... O sea... Estoy repartiendo... Bueno... Yo sí... Yo las últimas... ¿Qué creo? ¿Por qué no intentamos no hablar todos a la vez? A ver, sí... Silane se cura seis... Adrián se cura... Cinco... Yo la me curo... Eso... O sea... Natalie lo está pidiendo una poti... Sí... Yo tengo una más... La una... Yo antes tengo una... Espera... Tengo dos... Tenía puesto el peso y las cantidades al revés... Yo tengo una... O sea... Tengo dos... Me tomo una... Y le doy la otra a Eneco... No, no... Que le doy yo una... Que tengo dos... Le doy una a Eneco yo... Vale... Bueno... Pues he hecho dos... Es porque tengo dos de cuatro... No hay que echar... Sí... Tú lo enclojones y te lo ves... No hay que echar dos de cuatro... No sé si ya me estás contando que solo me... Me... Me curas cuatro... ¿Cómo que cuatro? Dos... ¿No? Dos más dos... 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 Cuatro más dos... Ah... Joder... Vaya... Vaya alegría, tío... Cinco putas puntos... Yo ya os dije que las pociones de curación... Curaban poco... Y valen un huevo... Y que no podemos estar pensando... Que nos vamos a curar con pociones de curación todo el rato... Ya, pero en este momento es algo crítico... No, no, por supuesto, por supuesto... ¿Puedes salvar la puta vida o te vas al otro barrio? Sí, 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 sí... Por supuesto, está justificadísimo tomársela ahora... Digo, en general... Digo, por... Por ahorcar a un... Por matar a un pavo 150 de oro... Joder... Es la hostia esto... Bueno, bueno... Es lo que hay... Además... A ver si creéis que íbamos a salir y no os íbamos a pegar con ellos... Bueno... No lo sabemos... Nunca lo sabemos... Yo sí... Yo sí... A ver... El duende me ha dicho... El duende me lo ha dicho... El duende me lo ha dicho... El duende me lo ha dicho lo que iba a pasar... Eso es... Eso es... Que son malvados y está rabioso... Son... Son del... O sea, sin más... A ver... Son del tomado... Son de la misma alineación que tú, Ege... Ya lo sé... Por eso... Por eso lo dice... Y a ti también te matamos... Cuando ves legal malvado... Como que no se merece ni vivir... Porque es legal malvado... Pero tú eres legal malvado... Claro que sí... A mí me gusta decir... Pero si es legal... Es que Ege sabe que él no merece vivir... Claro... Mejor que yo... Mejor que yo... ¿Quién lo va a saber? Bueno... ¿Qué hacéis? El ridículo... Morir... ¿Cómo que morir? Que esto lo limpiamos fácil, tío... Me cago en Dios... Nos acabas de decir... Nos acabas de decir... Silencio... Que hay mil orcos... Y mil goblins... Y mil... Lobos... Lobos... No... Vosotros lo único que habéis oído... Es... Que os he dicho que hay... Unos seis... No... Que hay mínimo seis... Eso es... Mínimos seis... Con los lobos y todo, has dicho, ¿no? Contando los lobos y todo... ¿Qué ha dicho que quisíais hacer? Vale... Yo... Claro... Son seis... El duende ha visto seis... Lo ha dicho... Puede haber alguno más que no he visto... Yo eso... Yo me pongo en posición de manos... Le miro a... A Adri con cara de poco a sus amigos... Le digo... Hola, ¿qué has guiado? Fueguito... Y ahora le contestas al que acaba de preguntar... Yo... ¿Por qué contestar? Pues no... Es una... Es una manera de hablar... Abro la puerta lentamente... Y avanzo... Ahí... No veo tu... Lo que... Ah, vale, vale... Bueno... Sí... No os importa... A Adri se lo ha echado encima... Espera... A ver... Al frente... A ver si la puerta lentamente... Me cago en Dios... ¡Hay uno muerto! ¿Ese muerto estaba antes? Sí... Sí... Ahí hay dos muertos... Ahí tiene que haber dos muertos... Pues... Echamos iniciativa, ¿no? ¿O qué? ¿Os lo sorprendemos? No, no, no... No sé si vamos a poder sorprenderles ya... Pues venga... Iniciativa a todos... Una marca de iniciativa, sí... Yo he tirado bien, ¿eh? A mí que no me jodan porque no sale en la lista... Eso te iba a decir... A mí por qué no me sale tampoco... Porque no tenéis seleccionado el muñeco... No, que sí lo tengo... Sí, sí... A ver ahora... Ahora me ha salido... Joder... Puta niebla... No se puede poner la primera que hayas luchado... A ver, Amena... También es verdad... Que si vas a hacer... Eh... Lo de iniciativa uno a uno... Igual es mejor que hagas a todos juntos... Así no sabemos la cantidad... Eh... Que los que hay... Por si están detrás de la pared... O cualquier cosa... Bueno, a ver... Tampoco nos fijamos... Somos un poco retrasados, sí... Es que luego lo vais a ver en la lista, Ander... No... ¿Y cada clase anda que todos a la vez? No, no... Que si en la lista sale solo una entrada... Donde están seis metidos... Pero solo hay una entrada... Esto dice... Que no sepamos los que hay, quiere decir... Dice que portará... Portará grupo... Que se tire una tirada de iniciativa solo... Nada, da igual... Que no, que no... Que se puede hacer eso... Eso es... Eso ya lo dijimos... Dijimos que... A mí me parece perfecto... A mí así me parece perfecto... Un segundo... Ahora me tengo... Con el agua... Ayúdame... ¿O echamos un pin de amena? Me he comitido antes del combate... Eso, me he... Ay... No me esperaba todo esto... No me esperaba... No me esperaba... Siete peña... Con gente asesina... Que no... Que va... Que somos los más asesinos del planeta... Que quede claro que yo he intentado salir sin... Sin matar a nadie... Sin matar a nadie... Y creo... Y creo... Que hubiera funcionado... Había algo que me decía... Que había ofrecido a mí... Eso de que estaban celebrando... Que el otro había muerto... Éramos como sus salvadores... Al fin y al cabo... Es decir... Les habíamos salvado de... La tiranía de... Sí, eso sí... Podríamos haber salido... Bien... De esta... De esta de aquí, sí... Vale... Pero se han ido a fumar estos... En eco... Ah... Para... De otras... De otras igual no... Pero de aquí... Cuando ahora... Habíamos sido los... Digamos... Los salvadores de... 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 Del rey mirano... Que les tenía oprimidos... Sí... Aunque hubiese salido mal... De todas maneras... Da igual... Pero por lo menos teníamos un escudo... Pero teníamos esa posibilidad... Que yo cuando digo de matarla... A veces... O casi siempre lo digo de coña... No... Si... Si no me parece mal matarlo... A ver... Yo... Con matar a la gente atada... Mi... Mi... Pensamiento es el siguiente... Bueno... Lo primero... Si es un combate... Pues lo matas y ya está... Es un combate... Sí... Si lo pillas y lo atas... En principio... Está mal matarlo... Pero se puede entender... A mí lo que me duele especialmente... Es... Si le amenazo con matarle... Para que me diga algo... O haga algo... Para que colabore... Y él colabora... Entonces ya me parece especialmente injusto... Decir... Hostia... Y encima te voy a matar... Cuando te he amenazado con matarte... Si no colaborabas... Joder... Quiero decir... No solo estás atacando un indefenso... Sino encima estás rompiendo tu palabra a él... O sea... No me parece... No me parece bien... Si le capturas... Yo he soltado el arma... Cuando ha intentado... Si le capturas y le ejecutas... Está mal... Pero bueno... Pero tiene un pase... O sea... Quiero decir... Yo podía estar luchando con él... Y matarle... Pero en vez de eso... Le he atado... Y luego le he matado... Pues bueno... Porque me he visto obligado... No hay nada noble en eso... No está bien... Pero me he visto obligado... Pero otra cosa es que... Empiezas a hablar con él... Él te... Pida clemencia... Haga lo que le pides... No sé qué... Y después lo mates... Pues eso ya me parece un poco más feo... Sin más... Mi opinión... Para... De todas maneras... También es verdad... Que cuando estamos con... O sea... Que cada uno... Cuando está con su personaje... Vamos a decir... ¿No? Y está interpretando su personaje... Es lógico... Lo que comentaba antes antes... Es que... Mander por... Por su personaje... Es normal que no se fríe de ello... Yo... De por sí... Mi personaje es súper desconfiado... Pero desconfía de todo... Y de todos... Entonces... O sea... No le importa... Por ejemplo... Que alguien le diga la verdad... Porque siempre va a desconfiar... Entonces... Que lo que diga el duende vaya a misa... A mí también me parece un poco... Que no lo estamos haciendo bien... O sea... Para Gerardo... Puede ser que... O sea... Para Adrián en este caso... Puede ser que lo que le diga el duende vaya a misa... Pero en general... Para nosotros... Cinco... En general... Para el resto del grupo... Igual, ¿no? No, no... Gerardo... Gerardo realmente siente lo que ve el duende... Entonces para él es lo mismo... Sí, hombre... Como si fuera de verdad... Claro... Nosotros no... Y le diga... Yo me creé... Eso es algo que voy... Una Drago... Una Drago de estas... Que me ha contado historietas de dragones... Y luego es incapaz de hacer con el otro dragón... Nada... Es... Y eso sin contar con que... Con que Adrián lo lleva a G... Que también conocemos a G... Quiero decir... Si suman las dos cosas... Sí, bueno... Sí, sí... Contan las dos cosas... Salve un matiburrillo bajo ahí... Pero bueno, sí... Pero bueno... A ver, sin más, ¿eh? Pero si es verdad que a veces vamos demasiado a lo que dice el duende... A lo que dice el duende... Y a veces... Pues el duende también se puede confundir... O simplemente... Adria interpreta al duende como si fuera él mismo... O no... Como dice Ander... Porque lo siente así... O por lo que sea... Y como si nos miente... Pero bueno, sin más... ¿Qué pasa? Ya, estamos con cocaína... Yo qué sé... Ya, mejor de Goinayara... Estamos con cocaína... Pues pásate algo, tía... Turno de patache... Ahora viendo, sálvame lo de este, lo del matamoros, seguro. Ah, voy a decir a G, oye, diré, diré a tu mujer que nos pase algo, ¿no? De esos ricos que se estaban metiendo. ¿Mauri, qué haces? Me muevo aquí. Le he hecho una llama sagrada con cobertura o lo que sea. ¿No tienes ningún conjuro que nos pueda proteger o algo? No, tengo cero conjuros. Pues haber dormido. Yo solo puedo echar uno de nivel 1. Cojonudo. Jope Coplino. No lo pasa, ¿no? 5 de daño. 5 de daño y me retiro un poco aquí. Vaya, te gusta. Nos vamos a pasar ahora, ya verás. Impacto verdadero. Sí, sí, lo he puesto yo sin querer. Quería darle a los... Se mueve aquí y se prepara, está enseñando los colmillos. Se ha preparado uno. ¿Eso qué es? ¿Un bisonte? Ah, el lobo. Es un lobo, sí. Un bisonte y el otro. Y este lobo, se pone como con los colmillos ahí, o sea, si tienen bien agastros y están ahí ahora. Será el duente, ¿eh? Se no está, ¿eh? Se está fumando todavía. No, no, no. Vaya, te voy a ir, gracias. Para una que quería salir sin pegarnos. Te ha salido rana. O iba saliendo de puta madre. Y vamos por buen camino, para salir sin pegarnos. Y lo bueno es que la habías perchado bien. Y eso molaba, tío. Ha salido de puta madre el percharle. Sí. Yo pensaba que iba a ser peor. Pero si es como lo más civilizado que hemos hecho en toda la partida. Y además son cosas que no hemos hecho muy a menudo, ese tipo de cosas, tío. Y eso mola, tío. Y la verdad es que está quedando guapo. Por eso. Seguro, oye. Pues si se oían ahí, ¿eh? Sí, está pasando algo de cocaína. No sabemos a lo que hemos oído. Bueno. Pasamos lo mismo y pasamos el turno a... Yo puedo hacerlo yo. Yo te he sacado un 13. Yo voy a hacer esto solamente. No, no. Es 14. Natalen es el 13. Yo soy el 13, sí. Espera, espera. Ah, y el que estás debajo es tú, tío, ¿no, Ander? No, no, no es desventaja, es cobertura. Entonces, le da más dos de armadura. Bueno, sí, sí. Al caso, lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Si hubieras tenido un adonte que te hubiera dado... No, tío, no he tenido tiempo. Si tengo todos los días 100 horas para ascar, pues sí. Pero no puedo currar y me voy a currar, básicamente. Un toque gélido a este, a Mera. Bueno, no le das. Los cojones no le da. ¿No le das con 17? Bueno, no le da, pero no le hace nada. Porque lo para con el escudo. Ah, llévate su escudo. Bueno, pues esos gongolins, pues... Vale, vale, pues... Vale, vale, pues... O sea, hay que sacar una buena tirada. Venga, le toca otro. Venga, un abrazo. ¿Tienes uno de carisma? No ¿Añades? Ah, no, es más cuatro ¿Qué va con carisma? Tirar al ataque No pone daño, ¿no? Tirar Cuando una acción puede incluir el arma Que esté sujetando con energía positiva Durante un minuto añades tu bonificador De carisma a la tirada del ataque Hecha con ese arma Luego también me da luz Un brillante De un radio de 20 pies He puesto la luz Sí, sí, sí ¿Cuánto dura, Ander? Un minuto Ah, vale Durante un minuto Ya tienes La batalla esta Perfecto Eso te lo crees tú Bueno, un minuto nuestro no Un minuto de ellos Vale, este también Se queda como preparado con la espada de alto Turno de bien Saco el arco Y le pego un tiro a este ¿Al mismo que yo? Sí A ver si tienes más suerte Y me muevo una casilla para atrás Puedes apartar a los dos cadáveres Para que nos podamos Que no estorben ahí Que no se vean En total ya están muertos ahí Y no pintan nada Eso es Así Así Vale Nada más Ahora Sí Me muevo una casilla más para atrás Para que quien quiera se ponga adelante Ya está Hostia No se ha de ser posición Estoy subido en la caja No sé si me estás enterando Sí, estoy enterando perfectamente No te hace caso No me he traído el microscopio Si ahí te marca De quien es turno Ah, vosotros también nos marca Cuando lo pongo así Sí Sí ¿Sabéis el cuadrado amarillo ahora? Sí, sí Claro No, no, no Cuando yo pongo Si con ese ratón Me lo pongo Vale, vale, vale Por cierto ¿Ese no se ha comido una hostia de varas? No No ¿Varas no estaba esperando A que cuando venga alguien le meta una hostia? No 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 Ha hecho arma sagrada No hay muido su arma Vale, vale, vale Este ha entrado por Pedro Bosco Básicamente Ese ya no sale Eso es Este ya no sale Este pues al que está enfrentando El de Tartela, Rabin Me parece bien Su espada Va intentado Mala suerte Mala suerte Y ahora este Va a hacer así Y va a intentar pegar A la esta A Patache A Patache Mmm Ya empezamos Le pega Le pega ¿No? Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Dos? Dos de daño Sí, claro Una espada Va a dos manos No, es un dado de ocho Lo que ha tirado Va a una mano ¿Eso qué es? ¿Por qué ponen? No, no, espera O sea, si aquí tengo Así es un dado de ocho Pero Más uno Sí, han dado Esto tiene ventaja marcial Que si impacta uno Que está A cinco pies De un aliado Cobbling Puede hacer un daño Un dado de seis ¿Eh? Dos a dos de seis O sea, hace ocho de daño O sea, no Siete Siete, ocho, nueve Ahora siete Quítate siete más Que me quite siete más Sí, sí Eso es Pues me he muerto Puedes hacer la Puedes poner Puedes poner la descripción De la habilidad Una vez por turno Además Eso no pone Infligir siete Infligir cuatro No entiendo Muy bien ¿Por qué pones el número? Pues La media Yo puedo elegir Si hacer la media O Echar Ah, vale, vale Vale Pero todo es así O sea Con los golpes Así Pero Seguir así Daño O sea A veces Media es Infligir Y un dado Y luego los dados Pero El sí O sea, él sí Puede hacer lo que me da la gana O sea Yo he leído por ahí Que tal vez puedes hacer Me hace doce daño A ponerlo más Tú cuando te digo Que le ha dado el máximo Porque me da la gana Y es Y es Otra vez Ya me toca Ya me toca a mí Bueno, pues a este Le hago lo mismo de antes No, porque ahora tiras con desventaja Porque estás cuerpo a cuerpo La llama sagrada Es la de la Es la de la Entonces, no, no, no La llama sagrada está bien Porque hace Tira Salvación Él Al que está a mi lado A este Los dos están a tu lado Bueno, a este Te ha pegado el otro, eh Pero bueno Pero le tiene rabia al otro Eso Pero no le hago nada No, eso es Libra ¿Algo más? No Ahí vienen Os recuerdo que dos lobos Casi nos matan en su día Ya perdonamos nivel 1 Creo que estás moviendo El que no es Si estás moviendo El que no es Porque lo tengo yo Ferchado arriba Con amarillo Si ya no entran Y ya está Y esto es con aquí Solo os falta Honorio Solo os falta Honorio ¿Por qué no está Adria, Amena? Ha pasado la ronda Y ha pasado la Adria Sí, sí que va a pasar Pero has ido, Amena Se ha echado la tirada De Adria Y no la has metido Pero ahí le metería yo A Amena Y tú de aquí Aquí no puedes pegar No puede porque Está el El Howe Goblin Y en diagonal Hemos dicho que no Ah, es verdad Es verdad Espera No, no, no Es verdad Tiene que pasar por aquí Eso es Mete a Adria En la lista Vale Que antes no has metido Yo no la he metido Yo no me va A los personajes Si ves arriba Pone a Adria Iniciativa 7 Pero no No había cogido El que no la ha metido Algo habrá hecho Pues tendrías seleccionado El toque 24 Creo que le das No, 24 o no 24 o no 4 13 más 7 Pero le sumas al daño ¿No? No, ha pasado el lobo Ah, que le Al ataque Es verdad 24 Es el daño Vale, vale, vale Vale, vale Es para si Es más fácil Pensaba que era el daño Ojalá fuese el daño Venga pues Sí, sí, ojalá El daño Vale Y ahora Es que se me ha ido el lobo Se me ha ido abajo Le intenta Le intenta morder a Adria Es que hemos jugado de culo De culo De culo De culo De culo Tenemos un cuello de botella Que podíamos saber Con tener una persona aquí Ya no podía entrar nadie Y ahora La que estaba ahí se ha apartado Justo antes del turno de ella Sí Porque estoy con un arco Para hacer hueco A que se pusiese otra persona Sí, sí Se tenía que haber puesto Se tenía que haber puesto Under ahí Sí, sí Que sí Que sí Que sí Yo acto después Sí, sí No veo daño Amena Sí, sí Seis de daño Es que tienes que echar Una tira de salvación De fuerza Para no tirarte Seis En competencia Esto Seis de vida ¿No? ¿No? Espera ¿Dónde está aquí? 18 Menos 6 12 Que patachi no puede jugar ya ¿Eh? Y cuando me ha pegado No tenemos hechizos No solamente me queda uno De nivel 1 Y podría echar un proyectil mágico Ya, ya, ya No, pero no puedes curar Que es lo que quería decir ¿Dónde está? Tengo 8 imposiciones de mano ¿Te quedan o tienes? Me quedan 8 ¿Eso cuánto cura? 8 Le quedan 8 puntos de curar ¿Eso es de represión infernal? Tiene saludación de estresa, ¿no? Sí Sí Dos lados de diez ¿Pero por qué no lo pone? Ya, no sé por qué no sale bien Tío Hoy está un poco raro De todas maneras ¿Pero cuánto destreza tiene? ¿Cuál es tu esto? Ah, 14 Vale, o sea No lo supera Dos lados de diez Que ya los ha echado, ¿no? Sí El siete son dos Pero Pero Eso es Es que Está mal metido el conjuro Por todos lados Pero bueno Venga Tira dos lados de diez Y ya está Dos lados de diez Dos lados de diez Venga Que se coma once El puto lobo Es asqueroso Y el lobo muere Adria Ponte dónde está el lobo Porfa Que no te va a hacer ningún daño Si no era el turno de Adria Era el turno del duende Ah, vale Es verdad Es el turno de Adria No, no, no Era el turno del lobo Y ha hecho reacción Vale Ha hecho una reacción Vale, vale Ahora es el turno de Adria Que Adria nos la hemos saltado Porque no estaba metida en la lista Bueno, pero eso son cosas que pasan Llegaría un parado Pero ¿Cuántas ha sacado? Ahora el turno que tiene veinte Un siete, ¿no? Nos ha sacado un siete de esto Era un siete el mío Yo tenía que estar Entonces no te toca a ti No te toca a mí Ya, pero se me ha hecho un pasachanda Joder, pues yo qué tienes que hacer Vale, vale Es un veinte o es un siete Es un siete El primero que ha tirado Ha tirado ha sido un siete El problema Lo que hay que hacer es Es coger el personaje O sea, tienes que elegir el toque El toque Es una iniciativa Vale Y el duende viene aquí Cuando llegue el siete Pues le toca a Adria Vale El duende viene aquí Y apoya Solamente es para atacar, ¿verdad? No puede ayudarlo a defender Creo que no Sí, pero el apoyo tiene que estar Al lado de un enemigo Ahí no hay ningún enemigo Digo Digo Que solo Solo para atacar Sí, sí, sí Que no apoya Entorpece al enemigo Eso es En el movimiento Yo pondría a Adria Un cuadro más adelante Tienes que decir exactamente A quién apoyas Cuando lo ataca a quién Pues se pone aquí Junto a Patache A Patache El avión acelda Para apoyar A Paras A pegar a este A este Sí A Mauri no le veo ¿Le veis vosotros? Sí Está debajo del Yo lo veo encima del duende Pero tú verás al duende Yo no veo Es con cara No a Patache Vale Ah, Mauri No se te ve Tienes que darle a recargar Yo No, no Es ella Yo me coloco aquí Y le voy a dar Dos a este Y uno a este Bueno Dos a este Y uno a este Es que se me ha movido A ver Sí, sí Dos al que tienes cerca Y uno a otro Eso es Le he dado, eh Pero no sé qué pasa Que no sale ¿Qué pasa, tío? No sale esto O sea, los dos primeros A este ¿No? Sí, sí Al primero Al que te sale Y son más Los pretiles son Más uno Más uno Más uno Sí, yo creo que sí Yo veo dos pretiles Más hijos Sí, sí Es el primero Venga Tú tienes apoyo ¿Tú tienes apoyo para atacarle a este? Al tío ¿Tengo apoyo a atacar a este? Sí Sí Ya sería de vos Igual tenías que haber dado apoyo a otra persona Porque a mi ventaja Yo ya te hago bastante Yo ya Bueno, vale Da igual Ya está Hecho esto ¿Por qué tiras con ventaja? Ah, por el apoyo Que no me acordaba si el apoyo era ventaja Era sumar 27.000 de daño Ha estado bien El apoyo ha estado bien ahí 13 de daño Ah, iba a decir Has hecho 31 de ataque Sí, sí Pues Muy bien, muy bien Hubiese estado mejor Matar a este Porque así ya no tendría yo Alguien a cuerpo a cuerpo Y podéis pararlo en flechazo Al de atrás Algo más Al ver Eh Sí Sí Me voy a poner aquí Eso es Y quita el cadáver Por fin Ahí Vale Porque de aquí Aquí no puede pasar No, no No, no No me pongo aquí Me da lo mismo No, no Bueno, ahí estás bien No, no te pongas ahí Que te ataca de oportunidad el bastardo Te muerde el De verdad, de verdad Te muerde el culico Vale, este va a intentar pegar a A varas A varas Rompecuernos Rompeculos Y no recibe Pero se echa para atrás para recibir hostia Eso es Yo creo que le da Espera, ¿cuánta armadura tiene? Espera, ¿cuánta armadura tiene? Espera, igual tiene 31 de armadura No, 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 el cuadro está fuera No, no, el cuadro está fuera ¿Qué es el café de Maldi? ¿Qué? El café Ah Es un té Que he bajado la tapa del portátil Entonces el té va a acabar ¿Dónde? 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 Una chafo se ha llevado Yo, como siempre, fatal Pues le tiro un disparo con el arco a bocajarro y con desventaja ¿Qué hostias voy a hacer? Tiene cojones Tiene cojones la conversación anterior de Silanes Es que la esencia de mi personaje es ir con dos cimitarras en cada mano, no sé qué Ya, pero está pegando No, es que no me lo ha sacado esto Ya, ya, ya Y ahora cambiárselo pues supondría perdida de turno Es que lo suyo es Los enemigos ni siquiera han venido a por nosotros Se han puesto que si a gruñir, que si en defensa ¿Qué hostias voy a hacer? ¿Sacar las armas, ir corriendo a acción de ellos? Que tenemos un cuello de botella de puta madre Ir corriendo a donde ellos Y que me peguen ellos a mí porque estaban esperándome Venga, hombre Y resulta que para cuando saco el arco Si ustedes lo traeis vosotros, se han cerrado No tienen ninguna necesidad de ir a por nosotros Excepto que se van a comer flechazos Por eso, que las circunstancias se me han torcido Sí, sí, sí A ver, la idea era buena, pero ha salido Bueno, hecha Venga Le doy No, no le doy ni sumando los dos O sea, tienes más 6 a acertar con el arco Es mucho eso Porque tengo destreza de 18 Lo mismo que con la espada Vale, nada ¿Haces algo más? No Venga, mira, hemos entrado en una taberna Sí ¿Sí? Una taberna celta Perdón, perdón Estaba viendo una cosa Ten cuidado que me van a cerrar el canal por copyright No jodas, tío Te lo desmonetizan ¿Puedes describir un poco cuál es tu acción, por favor? Le echas rociada de veneno Al único que le puedo echar la rociada de veneno Que le va a dar hasta paurito la rociada de veneno Si tienes mal configurado los enemigos Sí Es estable Es súper nervioso, tío Pero no lo hemos dicho nunca, ¿eh? Esto es tu error No, no Ay, la verdad Vale ¿Tú es la de 8 de daño? ¿Qué es? Es que no, no sé Pues tienes que echar ahora al lado Es que no entiendo nada No No, pues 8 8 de daño Y ya está Bojamos eso en el año Es que es ese No, de 20 más 2 Es que no es eso Es un aturado de 12 Es un aturado de 12G, por favor ¿Y por qué ha echado? Ha salido ese Esa tirada la ha hecho amena La ha hecho amena Es la salvación de amena La rociada de veneno es la mía de arriba Rociada de veneno Pero fuese encima y pone No, de 20 más 2 de constitución Sí, porque ha hecho una tirada de ataque Pero no tiene sentido Porque está mal configurado Y ha hecho tirada de ataque Eso, eso, eso Ahora ha salido eso Así quieres que dar los hechizos A ver, que lo he echado dándole a En el hechizo Justo encima Le pone el 8 Le doy a notar el veneno Y da eso Ah, vale, vale, vale Pues entonces algo ahí está pasando raro Porque no tiene que hacer Pues tendría que salir directamente esto Directamente Cuando echas el conjuro Exacto Pero bueno Si haces año, lo haces Es raro Y sigue la madera ¿Cómo que sigue vivo? ¿Qué haces a ponerle mala hostia aquí el tema? Descupa el ojo ¿Y te chiques algo más? No, no puedo hacer más Después vas a escupirle en un veneno Se gira y te va a empezar a meter un esparazo Por el orto Buah Joder, sí que me da, eh Me da Vaya Vaya Ulla Que si me daño No pasa nada Mira Mira, 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 mira Sí, sí Ahora Dalí tiene que echar dos dados de 6, ¿no? No No, porque no tiene ninguno al lado Y este lo he hecho A ti yo soy amigo de él Ya, pero no puede porque lo ha hecho antes, también Tiene que ser Creo que tiene que ser Es el otro el que lo ha hecho Un aliado Hulk Goblin Ah, vale, vale, vale Ah, no, no Un aliado del Hulk Goblin, sí Pero no tiene que ser Ya está El aliado Sí, ya vale La batiza es un aliado del Hulk Goblin Pero Sigue sin poder hacerlo Pero No lo ha usado antes No, lo ha usado el otro, el muerto Eso es El que se ha muerto es el que lo ha usado De todas maneras Sí ¿Ha sido este? No Este ha venido En el primer turno este ha venido Ha fallado el ataque Luego ha venido otro por detrás Y le ha metido a patache en diagonal Y se ha aprovechado de que tenía compañero al lado Eso Es donde está Ahí va De todas maneras Joder Es que los enemigos tienen unas habilidades super guays Que te tiran dos dados de seis extra y la hostia Solamente porque hay otro al lado Y nosotros tenemos mierda Venga patache que no se diga Mata ese que está ahí hombre Y la net Que los tíos voy a... Ah, ella sí Patache sí El tema es que estamos jodidos y no tenemos nada Ya no tenemos nada Estamos más Vamos Yo estoy jugando Tirándoles palillos casi prácticamente Estoy tirándoles los saltamontes básicamente yo Que he recogido en el campo A la mierda A la mierda Tendría que cambiar el título de Twitch Porque no vamos a ir a la mina No vamos a ir a la mierda A la M Vamos a ir a la M Y que adivinen Dónde es la M No ¿Qué hace huir? ¿Un lobo? ¿Un lobo huir? Los lobos no son gilipollas Pero hay otro Ojo cognitivo Hombre Haced caso a Félix Rodríguez de la Fuente El abejaruco ¿Unos recibís 100 puntos de despedida? Me subo a los 3200 que ya tengo 100 puntos de despedida ¿Un pronto? ¿Un pronto natal va a tener que subir dos niveles a la vez? Pues no, pasará la dos subo Los dos a la vez Venga va Si hay que subir y se entre Se sube No hay problema Vale Vamos a morir Morir A ver De repente estoy así flacucho Y luego aparezco como con esteroides ¿Qué pasa? Se levanta un día y Uy ¿Qué pasa? Me he transformado Oye Cuando la me enseño Pues ahora cerramos la puerta y dormimos Atrancamos la puerta Y luego vienen los lobos La tiran abajo Soplando, soplando, soplando Espera, que ese lobo Ese lobo Igual ha ido A por refuerzos Y ahora vienen 200 200 lobos Pues cuidado Podemos movernos aquí Bueno, tenemos carne de macha Después guardizamos todos como bolis Pero yo A ver Yo me atrancaría aquí Es decir, donde está la hoguera Mejor dormir donde hay una hoguera Que no, no sé Yo No sé Cogemos la hoguera y nos la traemos aquí, tío Hombre, estamos más Más encerrados aquí Pero bueno O sea Haced lo que queráis Yo amenazgo y me voy a descansar A donde veo que es más cálido Y de donde hay camas Y más puertas Vale Venga, va Pues vamos aquí Y dormimos Yo estoy ocupando dos camas Vale Vale, la tarde La pasáis ahí charlando ¿Os acordáis? No sé, no sé qué Y ya os meto en el sueño ¿Os acordáis cuando Hemos matado al oso búho? ¿Al oso búho? El oso búho El oso búho El oso búho El oso búho ¿Y no le habría downy con el dado alto? Vale, pues ya Pues dormimos, ¿no? ¿O qué? ¿No subimos la vida y eso entonces? ¿A verá? No Cuando me cabe en la noche Cuando os despertéis Os subís la vida Si nos despertamos Si os despertéis Porque nunca se sabe Hacemos turnos de guardia, ¿no? ¿O qué? Ahí está el duende Vigilado a la entrada El duende no duerme ¿Para qué? ¿Qué va a recuperar? Descansa ahí Está tranquilito O sea, tú los días Tú los días Que no estás herido No duermes Porque solo se duerme Para curarse Yo siempre que soy un duende Un duende que puede volar Siempre he pasado los días Y las noches sin dormir Pero Está tranquilo En la entrada Que se sienta Quiero decir Una de sus habilidades Es que no duerme nunca Si sientas Echa un candy grass No tiene Ni recupera Ni no recupera Ni se cansa Ni se descansa Total para lo que hace Va descansando Mucho tiempo En mi bolsillo También, ¿eh? Durante el día Durante la noche Descansa también Pero Bueno No hay bueno O sea Solo va Vigilar El duende Solo no te digo Yo te digo Que es donde está En el otro lado de la puerta Porque es invisible No se te ve Y Subido Ahí Como vuela Pues se ve La habéis cerrado Están cerradas Están cerradas Todas las puertas Están cerradas Todas las puertas Están cerradas Las dos puertas ¿Qué? Las dos puertas ¿Tú qué te has quedado ahí? No hay otro sitio Yo me quedaba ahí al lado Sí En el otro lado Y todos Os ponéis a dormir Yo os tengo claro Que tengo que dormir Si no duermo mal A ver Pero bueno Puedo hacer A ver Ellos duermen ocho horas Yo duermo cuatro Hacemos turnos A ver Pero bueno Hacemos Hacemos turnos Como siempre Y ya está Si viene alguien Por la noche Echamos al azar Para ver Quien estaba despierto En ese momento Y ya está Sencillo Percepción De 43 caras Sin más Y el que saque menos O el que saque más Estaba despierto O algo así Sí Sí Eso es Por ahora voy ganando yo ¡Hola! En Eko y Adria En Eko y Adria Diremos que están despiertos Justo los que no necesitan Estar despiertos Para tener la armadura puesta Los que duermen cuatro horas Tiene lógica Básicamente tiene lógica Sí Está bien los datos Han hecho algo con lógica Aunque también es verdad Que yo no estaría despiertos O sea Que yo no Tendría despiertos A los dos que duermen Pero bueno Bueno Adria está ahí Aparte No se entera nada Tú en Eko Oye es como un zumbido De ¿De qué? Como un dragón Como de insectos De abejas Un zumbido de insectos Y suena como a insectos Y por debajo de la puerta Empiezan a entrar como unos seres diminutos Venga a ver Venga a ver Tendrá por culo Amena Pero no son gilipollas Pero no son gilipollas Pero qué hostias Me estás contando ¿Qué hostias me estás contando? ¿Qué hostias me estás contando? ¿Qué nego contra todos o qué? Me nego contra todos No pasa nada También nos podéis ¡Alarma! ¡Alarma! Ah Nos podéis despertar ¿Eh? Despertaros chicos Que han entrado Mosquitos chumbos Chupóteros ¿Pero qué cojones me estás contando? Amena Esto no es todo poco Porque quiero No, no, no Me parece Porque os odie No Que ayuda Pero bueno Espera, espera Tenemos que echar todos ¿No? Ah, bueno No, todos De momento todo El primer asunto Estáis dormidos Y para el siguiente mes O sea, podéis echar iniciativa Pero el primer Turtur O sea, el primer Asalto Os lo voy a asaltar Pero podéis echar Echar Pero el duende Adrián Tiene coer Los bichos Hola O sea, echar A mí me venía aquí ahora Lo de fuego Que te cagaste El cono El caracono de fuego Pero es que no tengo No tengo más poder No Yo tengo el poder No tengo más poder Porque me falta Uno de los conjuros Alguien me ha borrado Los conjuros ¿Cuál te ha...? Me falta un conjuro Me han robado Los conjuros No sé Pero ¿Cuál te ha...? Trucos, trucos Quiero decir Ah 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 El contenido No el No es Eso se te quita solo Cada partida No sé por qué Pero Este Se puede Intentar Atacar a patache A patache Atacar a patache Y tú por tu sangre Tú por tu sangre Tú por tu sangre Tú bien Como vampirro ¿No te da...? Te voy a comer Todo lo negro Ay, qué pena Dices, malvada No, pero ahí ha estado, ¿eh? Ay, Dios Yo sigo durmiendo Qué hostias Huele a sangre por aquí Amena Amena Si no llevamos Si estamos dormidos Estamos sin armadura, ¿no? Sí, sí Claro que estamos sin armadura Ah, estáis durmiendo desnudos Yo duermo con una armadura Dentro del castillo ¿No te metes en una cama Con una armadura de 50 kilos? Sí La otra vez La otra vez Nos hiciste Es quitaros la armadura Claro, claro Se duerme sin armadura, tío No, no, que Patanche no se quita la armadura Que ya estaba acojonada Porque ha visto que un lobo se iba Y se ha quedado ahí Con la armadura puesta por si acaso Yo no me voy a dormir sin armadura, ¿eh? Dentro de un castillo lleno de bichos y cosas Vale, Patanche ha decidido dormir con armadura Y por lo tanto tiene menos 20 al descanso y no sé qué No, pues tiene menos 20 al descanso Eso sí se levantará con una hernia Tengo una cota de maya Una cota de escamas Tienen más 5 Hostia, la puta hostia Yo le he hecho un toque gélido a este Por darle a alguien Con desventaja tiras, ¿eh? ¿Por qué con desventaja? Porque está al lado Pues espérate, lo vuelvo a tirar entonces Ahora me sale una mierda de esto Pero si es un mosquito, quítate la zapatilla Y está, vale, contra la pared Claro, claro, sí, sí No le das Vale, vale, vale Este intenta picar a Rabin Yo me tapo bien y ya está, con la sábana Y si te la avisa la sábana, tío, eso no tiene un... Eso que tiene un garfio ahí Hace 5 de daño 5 Se me queda enganchado O sea, le ha hecho 5 de daño Me ha quitado la mitad de la vida y se me queda enganchado Eso es Ahora es cuando le puedes pegar con la zapatilla ¿Eh? La estirfe puede desengancharse el idéntico pies de su mosquito Lo hará tranchupar 10 puntos de golpe Estirfe Y... Y este va a intentar chuparle la sangre a Natalén ¿Quién? Este Ah, vale Este Sí, 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 lo tengo marcado Pero no lo consigue Me cago en San Dios Eh... Pazache se va desprezando, ¿no? Sí, sí Pero se le pasa el turno Vale, le va a intentar... Le ha dado otro gol de la hernia El último es suyo Hostia Hasta luego Le atraviesa la carótida Le atraviesa la carótida con el chupasangres Chupasangrismo El chupasangrismo va a llegar Soy el vampiro jefe de esta manada El vampiro sin picha Me quedo en cero o me pongo menos... Tres No, cero, cero Si bajas de cero y no mueres, te pones en cero De chupos Y nos van a matar los mosquitos ¿Sabes? ¿Habéis traído Raid? Sí Yo no, me lo dejo a mi casa, tío En aquella época no sé si había Raid Y... Y ya está Yo estoy por pegarles con... No, 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 no está Hay más, eh Despierta también, eh A ver si que tienes ataque o qué amena ¿Pero qué? ¿Pero todavía quedan chupópteros? Ah, el siguiente Ese me dará a mí también ¿Eh? Ya estamos No tiene sentido que pasen de los demás y vengan a por mí No, en ningún sentido No, además Ah, bueno, Patache está... Pon a Patache incapacitada de alguna manera Pero si soy vieja Por eso Tienes sangre con más experiencia Tu sangre tiene más saborcillo ¿Y dónde está parás a todo esto que no le veo? Callao como una puta No te veo, tío No es mi turno, yo estoy dormido, estoy callao La nueva... Yo me he puesto primero No No Estás entendiéndolo mal Ander, que es un paladín de puta madre Ha cogido y se ha puesto el cuerpo de otra persona encima Para protegerse He sido yo el primero en venir a este sitio No, 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 no He sido yo el primero Que he dicho que me había puesto entre dos camas Bueno, pues este que está por ahí abajo Intenta picar a... No tiene sentido Bueno, vamos a ponernos bien, tía, está Venga Que me hayan venido a mí dos mosquitos aquí No tiene ningún sentido Los mosquitos no tienen inteligencia Andan por ahí pululando Y para acá, para acá, para que se han visto al detenticado Ese es, tío Tienes sentido Si, ¿cuál daño varas? Yo creo que me queda aquí, tío Hombre, claro A ver, tú espera Esta, creo que este estaba pegado a... Ponlo encima mío Ponlo... Ya, ya... Ah, bueno, claro, claro Es una mierda Vale, bien Se despierta El otro ladrillo Yo me doy la vuelta Y me tapo Que leen por culo a todo, hombre Ah, es que son unos mierdas estos Sí, sí, sí Por de pronto Una persona muerta Y la otra Yo voy a morir seguro No, no, que me parece Lo que decía yo Que nos hemos limpio El castillo entero Y nos vamos a morir Por unos mosquitos A ver, que no pasa nada Saca la zapatilla, hombre Que no, que no La zapatilla me la guardo Para el boss final Aquí molaba Aquí molaba la raqueta eléctrica Tío De los chicos ¿Qué ande? ¿Hay un mosquito conmigo? Sí, claro Colgando de ti Está contigo Está perchado Colgado en tus brazos ¿Te fue así? ¿Ya está muerto? Sí, sí, sí Tú puedes Sí, sí Para que le chupen la sangre A las copias Le chupan la sangre A la copia No, atacan a la copia Y se dan cuenta Cuando ataquen Tienen que echar un lado ¿Dónde cae? A lo que prefiero Es que el mosquito No tiene inteligencia El mosquito va a la sangre Si no puede sangre La copia no va a ir a la copia Obviamente Ya, pero los mosquitos Teniendo sangre En la habitación Que estaban Tampoco vendrían a esta Pues eso que hay El duende Los antiránicos Dentro de los mosquitos Sigue ahí vigilando Te chupo la sangre De tus putas arterias Colgado en tu cuello Así no se puede ¿Eh? Espera, espera ¿Cómo que no lo consigue? Con un mosquito En la parte derecha Como mediente Y otro en la mordigieva ¿Cómo que no lo consigue? ¿Por qué no lo consigue? Ni yo Ni yo Y el único que podía atacar En vez de atacar Y matar Es con un rociado Que tiene de aria Solo mata uno No La rociada de leno Es a uno solo Tenías un hechizo De... Que no, vale Ese es Tienes dos mosquitos pegados Dos pendientes Y este va a intentar pegar a este A... A Adria Nos va a hacer un... Da igual Durro en la talent Venga yo un toque gélido A este otro ¿Vale? Pero no tienes alguna cosa Que no estés tirando con desventaja A ver Que no tengo Que no tengo nada Bueno, ¿Este le has tirado con desventaja? Sí, sí A ver Que no tengas con desventaja Con ataques conjuros Y ataques a distancia Ahora piensa Pues le meto un garrotazo Con el bastón A tomar Me echa bastón A tomar puntos mosquitos Bueno ¿Y cómo tiraría con eso? ¿Con fuerza o así? ¿O qué? Tienes que tener Como ataque de bastón Ataque de bastón Ataque de bastón En tus ataques Normales Cuadrado en medio Si no lo tienes configurado Pues En desventaja no Normal Pero espero que tienes algo mejor No le das Pero ¿Qué puta mierda es esto? Tío Pero ¿Por qué? Pero Ey, ey, ey ¿Qué haces? Tía puta Mira, mira Son buenas 19, 18, 16, 15 días Sí, sí, pero la que tiene que tirar Sale una puta mierda de tirar El chico que lleva pegado a mil Le hace Le sigue chupando sangre Y me mata Un dado de 4 más 3 Alguna muerto No, mira No, mira Uno de vida Ánimo Venga Que los vamos a matar Tranquilos, chicos Venga, que de todo se sale Tú tranquilo Que a mí Que a mí me va a echar 10 4 dados No, 2 dados Más 6 Intenta pegar Y carra varas Este no lo consigue Pero ¿Por qué van a por varas? Que le den a Adria Digo, a Eneko Yo solo tengo 5 puntos de vida A mí me la chuflas Tienes que echar Vida de estar Lo de muerte Salvación, muerte Muerte y salvación Muerte y destrucción Un acertón bien Un éxito Este intenta aplicar A chuflancers ¿A quién? Hombre, a Natal Pues me pica Pues muerto ya Me muero Ya estamos Venga 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 Empieza a matar mosquitos Vosotros habéis visto My Girl De Makulai Culkin No lo sé Me suena Pero creo que Pues esto es un spoiler Esto es un spoiler del final ¿Cuánto me quito a Mera? Y pico da yo My Girl Talking about My Girl My Girl ¿Quién es? Un bastón También No te subía 5 armadura O algo así No hasta No 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 Sube a 5 Pero ya está puesto En la Está No 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 puedes usar Para defenderte Cuando te atacan Pero Ya no me acordaba De eso Colgaron tus huevos Para esto Si tenía lo de la reacción No Esa mierda ¿No? Un escudo cuando te ataca ¿Este 4 qué es? 7 7 7 de año Ander 7 7 dice 4 más 3 Estoy muerto ¿Eh? Putos mosquitos Dice Si putos mosquitos Más 20 de vida Venga Turno de B No pasa nada Porque se los va a matar Todos Adrián ¿Qué va? Se los va a matar bien No Yo tengo uno Colgando No Ander Pero se O sea Se chupa eso Pero Se separa No ¿Por qué? Porque ya le ha chupado Antes 5 Y ahora otros 5 Y una vez que chupa 10 Ya Se separa Eso es Si Pero el primer ataque no cuenta Tiene que chuparle 10 Colgado Creo que sí No sé A ver Lo ponía en la esta ¿No? Que has puesto Aquí te pone Mira Chupar 10 puntos de golpe De forma de sangre De su objetivo Es decir Da igual ¿Cuándo? Me ha chupado ya 10 No Sí Al golpear Se engancha En lugar de eso Después En los siguientes turnos En lugar de eso Chupa la sangre Y puede Se desengancha Tras chupar 10 A ver Yo Pues conmigo va a dar una decepción Porque eso no me va a poder chupar Sí Yo Me Gasto la acción En quitarme encima Al que tengo Al que tengo enganchado Para desengancharlo Y gasto la acción adicional En dar un cimitarrazo Digamos con la izquierda Con filo A Están todos enteros ¿No? No le hemos pegado a nadie No Todavía no Pues a este Al que tenía enganchado Ay Perdón Dios Fíjate que he pensado He pensado Tienes que quitar La desventaja Bueno No veas A ti por lo que hasta ha salido bien Muerto No Un mosquito menos Venga va Algo más No No Yo estoy deseando morir La ¿Qué pasa? Vale A Este Hoy 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 A este La daga Lo Perchas Con la punta De la daga Estás Tiki Un 2 Estoy viendo La película De un Y matan Ahí hasta Atrapado Con la daga Que tienen Dos puntos De vida ¿Tienen amena Los mosquitos? ¿Eh? ¿Qué tamaño Tienen? Divino Como El Como Matarlos Como el Ya he dicho Tamaño Es un poco Es como Coger una Zamba Y Está En paro Contra La pared Él lo ha Conseguido ¿Tú lo has Conseguido? Él lo ha Conseguido Yo he Conseguido No porque todavía no he Tengado el ataque Pero Ya está Él Ha cogido una Daga Y Zas Zas Como si fuese A gozas A gozas Y te clavo La daga ¿Algo más haces? Multiplícate por Cero Por tres Ya me he Multiplicado por tres ¿El duende sigue Sin interesa de nada? Solo va a sobrevivir El duende Es que nadie ha Gritado Ni ha dicho Cuidado No se ataca Ni nada Tío Y menos El duende Yo no sé Si estoy dormido Estoy despierto O no sé No te has despierto Después de que te has despertado El duende Nadie ha venido A donde mía A despertarme Ya pero ha recibido Dos picotados De unos mitos Más tan desagradables Porque te ha quitado Bastante vida Pero a lo mejor Tiene el sueño O sea Lo que no me puedo creer Menos mal Otro putos mosquitos Y os hagan más Son siete Son siete mosquitos Son siete mosquitos En el jogol y en el otro O sea Esto era como una Algo como pasajero Pues pues Porque ha salido así No Que no pasa nada Hombre No pasa nada Pero hemos estado Toda una ronda Con conocimiento de calza Estábamos Hemos estado toda una ronda Sin poder hacer nada Nosotros también Estaban La diferencia es que estaban Dos vigilando Más el Más el duende Pero nos han pillado Por sorpresa Sí Y estábamos tres Dormidos Sin armadura Es que Es que ha salido O sea En la novedad Una tabla de encuentros Ha salido Para que haya encuentro Tres de noche Y ha salido Los brutos mosquitos Bien 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 Que me parece bien Y como si nos matan Que no pasa nada Que no podría Ni entrar por la puerta Pero es que Ha salido Los brutos mosquitos Que no pasa nada Si morimos Morimos La aventura es así Que sí ¿Por qué no? Que con mis tagas Los mato ya todos No hay problema Perfecto ¿Qué haces? A gozas Y me mato Mosquito Tengo uno encima ¿No? Sí Tienes este pegado Tienes uno Que ya está cansado Y ya se ha separado Uno Dos aquí Porque puedo ponerme aquí Está en caído ¿No? Puedo ponerme en la casilla Sí De patache Dicimos que con uno Medio caído Pueden estar encima Pero bueno No sé ¿De dónde a dónde te mueves? ¿Te mueves? ¿Y los mosquitos No tienen ataque de oportunidad? Bueno Por ejemplo Este Y este Sí, claro Vale Pues esto Lo hace grande Que no Que no Ya Ya pero no tienes que hacer Para que no nos maten Tío No No Pero Pero Esa es Esa es una opción Pero Pero Si mueren Todos Si mueren Todos Si mueren Todos Yo me equipo Puta madre Me subo a la experiencia También de mi De mi equipo Sí Sí Agochas Y Mi intención Es echar un aliento Que todavía Lo tengo En el aliento Qué buena Qué buena Joder Para pillar a tres Tengo que estar Donde Donde Ya Pero Si antes Cuando Antes Llegar Allí Muero Pues Que no Que no Venga Vete Puévete Ahí parece Aquí Pillaría A los tres A estos tres Sí Sí También Pues Esto es Realmente Un ataque Oportunidad De este Que no Ataca De oportunidad Que no Ataca En siempre No siempre He usado Ataca Oportunidad Tampoco Pero Ahí estás Encima De este De No Está Caído No 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 Pero Pues Poneos El Poneos El Simbolito Tú Tira Pone La Descripción Agochas Y te Lanzo El Aliento De Estérico Es que no Le vas a dar A ni Un No Joder El Primero Vale El de abajo Habrá Hecho Ala Es que Tiene más Tres De destreza Bueno Oye Otro Tain La Pasa Ah No Justo Sí Y Y el Último Pues Nada Has intentado Dar Esa Mosquito Si Lo han Esquivado Está Bien Es Roll Es Mejor Con La Hago Chas Y te Lanzo El Aliento Puedes Ir Tras De Mí Y Chuparme La Sangre No Te Puedo Ni Tocar Hola Hola Me vuelvo aquí Para que no haya Problemas No me caiga Al suelo Es que vas a caer Mullido No Para que no haya Dos cadáveres En la misma Loseta Es 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 Y ¿Por qué no estás Chao? Bueno Te hace De 5 No 6 De daño ¿Por qué no estás Chao? ¿No tenías 8 imposiciones De mano? Si me quedo con eso Si luego me atacan 5 Y está durmiendo Estaba Bueno va Que no puede gastar Su acción en eso He dicho Mato O sea Me intento matar a 3 Hombre Si hubiese salido Eso de puta madre No sabía Bueno a ver Te has quitado 6 Te has quitado 6 ¿A quién? No Espera 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 Pero Tengo 3 copias Ah Vale Vale ¿Qué tengo que hacer? No sé No sé No sé Todas putas tías Tachada de record ¿Quieres ir tras de mi? Vale Si sacas 6 opas Y le pica al otro A la copia Pues eso Que no huele la sangre Espera Saca 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 la daga Saca la daga Tengo ¿Cómo se dice? Tengo Inspiración Si muere Ya pero eso hay que decirlo primero Si Si muere Genos podemos quedar su equipo ¿verdad? Claro Pues el que sobreviva Como al revés ¿O tú te pensabas que si morimos nosotros ibas a sobrevivir tú? Pues el que si no sobrevivo ya no sobrevive nadie Yo estoy vivo y Ander también No ya ya Bueno Quiero decir incapacitados Ahí andamos O sea si estamos todos incapacitados Da igual Aunque estuviésemos muertos Da ya lo mismo El tema es que sobreviva alguien Para curar a los otros Vamos a morir Vamos a morir Morir Sí Me quedo a cero Si no me equivoco Vaya Vaya Tu plan de robarnos las cosas Se ha ido un poco al traste Tu plan de robarme a mí el equipo Ya me dirás tú ¿De qué te va a servir? Si no tengo nada Bueno Vale Tirada de esto Ala Un fracaso ¿Cuánto me da? Diez o más Diez o más Vamos a morir ¿Qué os vais a hacer del siguiente personaje? No sé Ser una bruja Yo ni la he pensado Ni la he planteado Ya Ni conozco que subir de nivel Yo me ahorro lo del nivel ¿Qué? Pues si los vecinos nos oyen No creo que nos hayan oído nunca Bueno Pues ya hemos aprendido una lección Que no hay que quedarse a dormir De precioso Claro Porque en la calle No nos habrían pillado O hay que cerrar la puerta Y debajo ponen unas toallas Para que no quepan Os decía la bruja Sabia Hay que largarse de aquí Aunque estemos jodidos Lo antes posible Que esto es terreno hostil Es lo que hemos intentado Cuando el otro Cuando el otro Bicho El Gopin Estaba vivo No 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 nos hubiesen pillado esto Si llegamos a habernos largado Ya claro Y si Y si mi abuela tuviese polla Sería mi abuelo Venga Vamos Maurio ha tirado una serie de tirada Y ha fallado Ander le ha quitado el 6 ¿Te has quitado el 6, Ander? No sé Antes te han quitado el 6 ¿Te los has quitado? ¿Eso 6 no era G? No No sé No era G No, no era G No, hola Habíais quitado el 6 de vida Ahora mismo Pero que luego otro Los 6 a hacer Me ha sacado el 4 Vale, vale Está down también, ¿no? ¿Quién queda vivo solamente? ¿Qué es esto? Es lo que tú has metido No, no Es lo que ha salido Eh, Ander ¿Te has puesto? Eso es Ponte el de las flechas Ponte el de las flechas Ah, ah Que se me van a agrupar encima Para hacerme un Tengo mosquitos ¿Te van a picar? Un bucá que me van a hacer ¿Me van a hacer un bucá que? Ahora A dormir A tu mierda Ya le hemos salido Se nos pueden matar los mosquitos ¿Qué no pasa? Sí, ya nos han matado Bueno, ya lo había Tenemos tiradas de No, no, no Da igual Una vez que estamos todos muertos Se supone que ya Estamos O sea, da igual Aunque nos salvásemos Sí, sí Sí, sí Hay tiradas de salvación O sea Porque tiradas de salvación Si te salvas No resucitas ¿Quién te va a recuperar? Si estos van a cebarse con nosotros Y mientras tanto El duende Rascándose los cojones Así de claro Se supone que nos siguen pegando Hombre Ya Pero que no No hay que estar duende No hay que estar duende No hay que estar nadie Para hacer tu tirada de salvación Tú puedes ir a hacer la tirada de salvación Y si te salvas Apareces por un punto de vida ¿Eso es así? No Sí, sí Eso es así No Eso es así No Te quedas estabilizado en cero Te quedas estabilizado en cero No, no, no Hombre, no 100% seguro Bueno Me parece Bastante extraño Que fuese así Pero Vamos a mirarlo No, no O sea, es lo que Te haces estable Pero sigues inconsciente Tirada de salvación contra muerte Si empiezas con cero el turno Deberías hacer una tirada No estás asociada Si sacas 10% más Tienes éxito El contrario fallas Ni los éxitos Tu tercer éxito te estabilizará Y con tu tercer fallo morirás Estabilizar a una criatura La mejor falla de una criatura nacional Es curar La presión es posible Se puede estabilizarla Para que no muera Puedes administrar primeros auxilios Una criatura estable No tendrá que hacer tirada de salvación contra muerte Incluso si está a cero puntos de golpe Eso sí Permanecerá inconsciente Si sufre cualquier cantidad de daño Dejará de estar estable Y volver a hacer tirada de salvación contra muerte Es decir Tú Si pasas tres tiradas Te quedas con cero E inconsciente Simplemente no tienes que hacer más tiradas Porque siempre no mueres Puede pasar algo Puede venir alguien y ¿El duende? ¿Coño? El duende no tiene nada para Curarlo Claro Pero puede ir Ah sí Sí puede Ya verás Que no Que yo paso Yo paso de que me cure un duende Que ha estado tocándose los huevos Durante la batalla Que no O sea Es que Yo os lo he dicho antes Nadie ha dicho nada El duende no oye nada Nadie pide ayuda Ni nada Que no pasa nada Que no lo culpo Que no pasa nada No es adivino el duende Pero coño El duende ¿Dónde está? Fuera Mira A la siguiente aventura Sale Puta madre Es de este A más Esa aventura de 1 a 11 O algo así Que Yo no culpo al duende Hombre El duende ha hecho lo que ha podido Como todos Que sí Yo voy a echar Que no Que no Ya estamos todos muertos ¿Qué hacen los mosquitos? La mena ¿Se van? No ¿Y se van los mosquitos ¿O qué hacen? Sí No sé Que nos maten Hombre Venga Pues viene el duendecito mío Para estabilizar ¿Qué hace falta? El duende no puede estabilizar Y el duende El duende Primero No puede venir Porque a santo ¿De qué va a venir? Ha sentido Que yo Le he quedado No Es inconsciente El duende Esa personalidad ¿Por qué? Una cosa es que no tengamos La visión esa Se ha roto el vínculo contigo Y se larga La intranc-mundo No Esa sí Eso no la pone en ningún sitio Es verdad Que no lo hemos hecho así nunca Pero bueno Habría que verlo Simplemente Bueno Que yo me voy a hacer otro personaje Porque no le ha gustado el grado con dos manos No, no, no Está bastante guay Lo que voy a hacer es ir a la cama Este paso Tengo un sueño que te caga O sea, yo me voy ya Si es la ula Estoy, estoy, estoy Estoy en pará Es santo no sé ¿Cómo voy a hacer ahora? Nada Dormí Los mosquitos están reventados La aventura No, nos la han reventado nosotros Sí, básicamente Vaya angelita Ahora Pues lo único que nos queda por hacer es esto Tirar Ay Y rezar para que salga No, no, no Es cierto Pero amena Jeje Amena Jeje Yo si he hecho las tiradas de salvación Me quedo a cero Y el duende coge la puti Que tengo escondida en mi mochila Y me la da para beber ¿Qué pasaría? Pues que te estabilizarías Te estabilizarías Y ahí podría ser que No, te curarías Pero Por eso te digo que todavía hay vida Todavía hay esperanza Yo quiero tirar Yo quiero Yo voy a hacer mis tiradas de salvación Venga Es verdad Sí, sí, sí Venga Yo no estoy muerto No, es de correcto Algunos personajes pueden que sobrevivan Y otros van a morir Algunos pueden que sobrevivan Y otros van a morir Venga Venga, ¿quién hace primero? No, por orden de iniciativa Por orden de iniciativa ¿Cómo está esta? Te toca No, por orden de iniciativa No, no es que te ha salido eso Has tirado tú para que venga alguien a atacarnos No, ha tirado una tabla para ver si venía alguien Si a mí me haces un descanso de noche Tengo que echar un dado de 20 Y si sale 17, 18, 19, 20 Ocurre un evento Y ha salido un 18 Eso le llevo haciendo toda la partida Solo que es muy poco probable que pase Una pregunta, nena Dime Que esa tirada la hubieses hecho igual Si hubiésemos estado en la calle, ¿no? Sí, sí, sí O sea que argumentar que quedarnos aquí era más peligroso No, 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 no es Porque sí O sea, esas tiradas se hacen Cada vez que descalzas Cada vez que viajas Cada vez que pasan 6 horas Todo el rato estoy echando dados de 20 En la cama En la ducha En la calle ¿Cuándo cagas? Uno de 12 Y tengo una tabla Que me dice que personajes sacan Cada vez que le fecas Tranquilamente Y también te entran los mosquitos En tu casa ¿En tu casa? Sí Claro ¿No entra en tu casa o qué? Sí Pero si es en un sitio peligroso Si no es en una posada al país No, no, no Es que no Vale, vale Solamente que te aves Que no tengo una idea Que te digo que eso no Cada vez que te Cada vez que te tocas Cada vez que te vistes No lo he leído en la aventura Vale, es que no he leído la aventura Porque me estás haciendo los duelos A ver, a ver A ver, a ver Es la coña No es una cosa que ocurre Pero que no hace falta saberlo ¿Qué? A ver, a ver Nada más No estoy escuchando nada Mira, mira Nada más Al final Si no, no salva el punto El punto está Que está Tantales tiene un éxito ahora Y tenía un fallo Un fallo Atanche llevaba también un éxito y un fallo Sí, uno y uno ¿Eso no cuenta como dos? Sí Sí, sí Eso Ahora te quedas estabilizado Ah, pues estoy estabilizado ¿Eso cuenta como dos éxitos? La última vez no, no hicimos así ¿Eh? No, no, no Eso es siempre Pues porque no se hace un 20 100% Si sacas uno, dos Dos, dos Eso es No sé quién sacó Un uno Ya me acuerdo de eso Vale Bueno, estoy estabilizada Eh, voy Pero no puedo tomarme una poción ni nada, ¿no? No, estás inconsciente Ala Mira eso Dos fallos Tenía un éxito, un fallo Y ahora tengo dos Y ahora dos Pues Esto está muerto Un momento Hay tres diamantes por ahí Sí, creo que sí Por algún lado habrá alguno seguro Hombre, había un pergamino de revivir Hostia Es verdad Es verdad El duende El duende El duende El duende Que me resucite Bueno, no, pues yo tengo que morir yo Espera, espera, espera O tirad Seguid, seguid Venga No, no, no Pero tú ya has muerto Seguid, seguid Eh G Pues yo ese pergamino no lo tengo, eh Creo No, no Lo tiene G Lo tiene G Venga, que siga la ronda de fallitos Creo que tiene G Malas Es que no me suena Por eso te lo llevo a andar Malas Yo aquí no Tú no, tú no estabas G Oh Uh Dos posiciones O sea que tú te destabilizas, ¿no? No, me queda un posiciones No, antes he fallado Ah Vale, bien Y yo en Ángeles Qué justicia Y yo como siempre Dándole vidilla al tema Pues sabes, no Tu segundo fracaso, ¿no? Ah, inconsciente Y nuestra muerte Adria Voy a quitarme la inspiración Y que tiro con ventaja Sí Sí, sí, sí No, pero guarda la inspiración Para otro momento, G Pero eso se puede hacer No me jodas Pero, pero Y le he puesto ventaja Pero no me la coge Igual en esto no cuenta Igual en esto no cuenta Es que vamos a ver Estás inconsciente Qué ventaja No, no he oído nada Que has dicho Bueno, aquí vas dos mal Y un acierto, ¿no? No me quita la inspiración Entonces, ¿no? No, no te quites Es que no tiene sentido Estás jodido Estás jodido Claro que tiene sentido Que este juego Son una serie de reglas Es porque Si puedes en un ataque Usar la inspiración ¿Por qué no lo vas a poder usar aquí? Quiero decir Puede ser que sí Puede ser que no Inconsciente Un ataque estás activo Pero inconsciente ¿Cómo haces eso? ¿Y entonces ¿Por qué estamos tirando tiradas? Si estás inconsciente Pues estás intentando O sea, no es que estás intentando Tú salvarte Sino que por lo que sea Por la puerta de tu cuerpo Lo que sea Estás Te salvas ¿O no? ¿Y si tienes Y si Inspiración puedes usarlo Tirar ataque Tirar de salvación No pero hay característicos O sea, esto es una tirada de salvación Entonces, mira, ¿eh? Otra Este me la venca Pues vale, vale Pero hay salvación Y no la coge Vale, vale Pues en salvación contra muerte No se cogerá Si sacas otro 5 Resucitas con 31 Pero si Pero si no Muere este personaje Y el siguiente Muere este personaje Y el siguiente No sé si os dije Que hay un juego A ver, G Esto fuera Pero echar dos tiradas O sea, echar Con caja En los dos dados de día No, que no, que no Que no Si no funciona Será porque especialmente Esta tirada no vale O bueno Igual está No vale Es que no Es que no Es que no puede usar En cualquier tira de salvación Y esto es salvación Sí, pero igual en esta Concretamente Igual no se puede Cuernos de acero Dejad de tirar dados La primera tirada con desventaja Y la segunda con ventaja Ya, ya, ya Vale, pues le pongo entonces normal Y si sale otra vez Me voy a la agujera O te salvas O vas al agujero, ¿no? O tienes dos, dos Yo, si ahora salgo bien Me voy al agujero Vale G, ¿cómo vas? Dos Ya está Hasta la tercera Vas dos mal Y una bien ¿No? Adiós, chicos ¡Aaah! ¡No estoy maliento! ¡Aaah! A ver, que es el segundo negativo Que sí, pues eso Ya dos positivos ¿No? ¿Qué estás tirando Hace mucho el rato? O sea, a ver No he visto nada A ver Lo que antes era Los intentos Para ver si con ventaja O desventaja Ya has tenido luego Una mal Y has dicho ¡Oh, me voy! Pero si es el segundo De las tres Ya lo he hecho el de veinte ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estáis dos muertos ya, ¿no? No ¿Pero por qué no echas Cuando te digan que eches? Vale, 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 vale Creía que esta vez ya todo es KO Pero, pero... Pero... Vale, ahora Pues llevas dos mal Y una bien Eh... ¿Pues a ver? ¿Tú ruedas? ¿No? ¿Está recuperado? No, todavía no Ah Ah, baras que me he hecho Y eso que has echado dos veces Con desventaja y con ventaja Para hacerlo de la prueba De ventaja y desventaja Pero hay que avisar Muy bien O sea, te quedas a un cincuenta por ciento ¿No, André? Y dos dos llevo Dos dos, venga 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 Lleva dos mal Uno bien Ufff Dos dos Sí, sí Éxito Dos de fritas Y dos mal Estabilizada Y muerta Madre Puede morir A las barricadas A las barricadas Sí, está estabilizado Estoy taliciado El duende lo ve Y me da la puta Sí De momento no viven Están estabilizados Estáis estabilizados a cero Pues sí Nos morimos ya O sea, bueno Hombre, si nadie os viene a rescatar O nadie hace nada Pues os moriréis Está el duende, está el duende Sí, sí Con lo que habéis estado criticando A su amiga Andrea Andrea está muerta ya, ¿no? ¿No? Sí ¿No? Sí, sí Pues entonces no hay duende tampoco Ah, vale, vale No, no El duende Le quiere a mí Y dice De hecho Lo muevo yo Y hace lo que yo quiera No, no, no No, no El duende no Claro Y le dice Soy libre Por vivir No, no, no A mí me vais a decir Lo que dice mi personaje El duende no es tu personaje El duende es como si yo me compro un caballo Y luego me voy de aventura con el caballo De nivel 3, ¿no? Lo vamos a dejar aquí Están Adria O sea, estos Hay dos cadáveres ya No, no, no 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 No sabe leer el pergamino Ninguno de vosotros sabe leer el pergamino El pergamino solo lo lee El que tiene en su lista ese hechizo Igual lo tiene No sé Tienes que tener en tu lista De tu personaje Aunque sea de nivel 6 o lo que sea Ah, bueno El hechizo revivir Tiene que existir en tu lista Yo lo tengo, sí, sí Paradín también lo tiene Ah, lo tenéis Sí Muy bien Pero a nivel no sé qué Pero da igual Para eso está en el pergamino Tiene que ser de vuestra lista Eso es Eso lo podréis leer Pero si es de mayor nivel A lo que eres tú Algo así Espera Si lo leas Igual te das la pena Tiene una gran estimación Para poder usarlo Claro Bueno En cualquier caso Eso es Dos estamos muertos Tres están estabilizados a cero Hay una norma Que es que Después de un dado de 4 horas Te recuperas un punto de vida Si estás estabilizado O sea que Si te quedas estabilizado Tú solo puedes sobrevivir Eso es lo que yo decía antes Eso es donde pones Es muy bueno Sí, ahora lo He leído lo de estabilizar Al final es como que un tío está chungo En la página En la página 197 Pone estabilizar a una criatura Y ahí hay dos párrafos Tres párrafos Y dice así Eso dice Una criatura estable No tendrá que hacer tirada de salvación Contra muerte Incluso está a cero Eso sí Permanecerá inconsciente Si sufre cualquier cantidad de daño O sea si nos atacan de nuevo Dejará de estar estable Y volverá a hacer tiradas Las criaturas estables Que no sean curadas Recuperarán un punto de golpe Tras un dado de 4 horas Vale O sea Primero tenemos que tirar el dado O simplemente pasan 4 horas Y ya está Si el conjuro está en tu lista de clase Pero a un nivel superior Puedes realizar una tirada de antributo Usando tu habilidad para lanzar conjuros Y así determinar ese conjuro Se lanza con éxito La clase D es igual a 10 más El nivel del conjuro Si sale la tirada Si sale la tirada Desaparece el bergamino Sin ninguno otro Criado No se ha gustado Que desaparezca el bergamino Que sin hacer nada O sea si lo usas También desaparece Sí, sí, sí Eso sí Pero por lo menos Has revivido a alguien Pero si no Entonces ahora La verdad que ahora Esto me está gustando Pues ¿Por qué hay que ¿Por qué hay que leer De resucitarlo? No, a uno de los dos Son dos que han muerto No, a uno de los dos 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 Si queréis Creo que tenéis la posibilidad De revivir a uno Bueno, por ahí no vamos a guardar El pergamino ¿Cómo era el este? ¿El qué? ¿El pergamino? O no me acuerdo Yo no lo tengo De hecho ¿Quién lo tiene? O sea, da igual Gerardo No lo sé Madre mía No, no, no Os estoy escuchando Pero he cerrado el El rol 20 El rol 20 ¿Tú tenías el pergamino? ¿Nadie guarda el pergamino? Pues no lo tenemos Pero lo que no sé es ¿Quién lo ha guardado? Sí, sí, sí Pero si tú no estabas en eco ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Tú no estabas Fue la semana anterior Procesión Ah, vale, vale Entonces no me estoy liando yo Entonces Perdón Perdón Me estaba liando Con el pergamino De la otra cueva Esa Bueno Vamos a hacer un poco En orden las cosas Aquí está Es un avance Nivel 3 No es mucho En paladín Nivel 3 Está bien Ah, no Pero no vais a poder Porque es Tocas a una criatura Que haya muerto En el último minuto Y este vuelve a la vida Con un punto de golpe Pero hay otro que puede revivir Alguien que ha muerto Hace mucho tiempo Claro, claro Pero no tenéis En pergamino de eso Estamos hablando Del pergamino que tenéis El pergamino A mí me ha muerto 200 años Es una cuestión verdadera Eso Hombre, podemos esperar A que suban de nivel Y nos resuciten Si suben de nivel Antes de 200 años Sería buena Sería buena Que te maten Que haces otro personaje Clérigo Subes de nivel suficiente Vuelves a donde Tu personaje muerto Lo revives Y sigues jugando Con el primer personaje Vas con dos clérigos Vas con dos clérigos Y se reviven Bueno No se matan Porque nos aguantan Que tal vez puede ser Bueno, pues Para el siguiente día Para que vayamos Haciéndonos una idea Y un personaje Correcto Vosotros os restableceréis Dormiréis Ya vais a estar enteros Al comienzo Del día siguiente ¿Vale? Vale Porque es que Lo de hoy Yo quería un mero trámite Ah, que se suban Los puntos de experiencia Pues ha salido caro El trámite Sí, sí, sí Que no ganamos 100 puntos de experiencia Porque a veces Pues no pasa Yo pensaba que hoy ya íbamos A la siguiente marmorra Que me parece bien Hombre, que me parece bien Y G De nivel 1 Eso es lo que tengo Eso habla Yo propuse Propuse en su momento Que cuando muriese uno Se hiciese un personaje De un nivel menos Que lo que tenía Que lo que tenía Yo, a mí me parece De Cuau Estáis a nivel 3 Creo Sí, estamos a nivel 4 Ahora todos Pues a 0, 3 O... Sí, o sea Sí, si nos dejas Lo que decidas Es que el nivel 1 Es que es ya O sea Luego toca ya La última marmorra Es que vais a morir Ya, ya No, no, no Lo que tú digas Es un personaje A nivel 1 Es que se irá a morir Prácticamente O sea Es que no tienes Lo que digas Pues vale Es personaje A nivel 3 Y me decís Esta semana O durante esta semana Saber qué personaje Se entra Y ya pensaremos Algo Pues para que se juzguen Los tíos Vale, vale Vale Me ha llegado La noticia De la prima Que se me ha costado Y... Sí, eso es Y vengo A darle el test A mi tía A su tío Ah, ¿cómo puedo Pensar? ¿Qué decías? ¿En serio? A ver A ver A ver A ver No es todavía Me ha llegado un mensaje Es algo que es todo antigo Yo también Chavales Está quedando Roto Yo tenía Yo tenía Un hermano Y los adormirán Y los adormir Yo tenía un hermano Enano ¿El qué? Hace un bardo A CLP Vale Gerardo el bardo Es mago ¿Sabes cómo se la llama? Pardo, ¿no? Bardo 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 ¿No? Bardo el bardo El tío Bardo el bardo Yo soy bardo el bardo Fardo el bardo Bardo Está bien Le das vidilla Está bien Yo había oído Amena Yo había oído En algunos sitios En el que Suen hacer En verdad experiencia Todos el mismo Va dando Diferentes Según los personajes A ver En el siguiente aventura La que estoy preparando Y me he enviado El libro Y todo Por cierto Está muy guapo Cambia todo un poco el rollo Es muy diferente Pero sí que pone En plan La experiencia Así Pues mira Pues O sea Incluso Algunas Cuando hagan esto Les da su nivel Y ya está O sea Como que va subiendo el nivel Según que ya sea Ya hombre Si haces una cosa Tocha en la aventura Si Yo la experiencia veo Un nivel es mucho No pero bueno Yo la experiencia veo Dos cosas Una es En combate Por conseguir Vencer enemigos O solucionar problemas Aunque no sea matando Eso Dar igual a todos Y luego Aparte Si quieres Cada personaje Por hacer alguna cosa Bien o mal Lo mismo que se da Inspiración Pues experiencia Si quieres Eso si se puede dar Diferente a cada uno Lo del combate Si quedaría Igual a todos Porque Al fin y al cabo Hemos vencido Entre todos Hay varios niveles Lo que suelen hacer Es el que muere Darle el del nivel Más bajo Ah bueno Ya claro Se reengancha Con el más bajo De todos En este caso Sería yo Que soy de nivel 3 Si claro Si todos somos Del mismo nivel Es un poco Munchin Que estemos Todo el rato Todos en el mismo nivel Se muere uno Y se engancha Con el mismo Y así todo el rato Pues hombre Pero bueno Está bien Lo de un nivel menos Bueno Y es aceptable Y además de eso Es que claro Es una putada Es como pierdes un nivel Es una putada Te has ido para atrás Si pierdes un nivel Pero Pero No estás Eso es Eso es Bueno Ya pero Si te puedes hacer gratis Uno del mismo nivel Joder Como si te haces otra vez Es el mismo Bueno yo Dentro de lo que había hecho Porque le he cogido cariño A mi Eso que ya ha muerto Pero le he cogido cariño A mi Tu personaje ya resucitado Una vez Por mucho que lo intente No Si si Y esta es la segunda Y casi Bueno Si no Venga Que me voy a la camalla Un abrazo a todos los que nos vean Y hasta la siguiente Chao Gracias por pasaros